Hola amigos paranormales, acá un abrazo grande desde Neuquén Capital, con 40 grados de calor. Pero bueno, disfrutando el paisaje, el mejor programa que escuché en mi vida. Éxito. Buenas noches Héctor, buenas noches gente de la radio Paranormal. Acá te estamos escuchando con mi compañera de trabajo Claudia, te mando un saludo grande y el programa está muy bueno Héctor. Hola Héctor, ¿cómo estás? Acá Fabi y Darío te estamos escuchando desde Moreno. Bueno, como siempre hace muchos años siguiéndote, el programa la verdad cada vez mejor. Vamos loco. Estamos acá sentaditos en el fondo de casa, al costado de la pileta, escuchando las historias paranormales que cada vez están más buenas. ¿Viste? Y en estos días te llamamos para contarte una nosotros. Dale, dale. Abrazo grande y éxito como siempre. Dale loco. Héctor, Rossi, Mona. Sí, ¿qué onda chicos? Genial la radio, son unos capos, lo escucho todas las noches, todas las noches. Más esta semana que laburo sin franco. Soy remisero acá en Glew, vivo también acá en Glew. Así que nada, los escucho. Buenísima la radio, son unos capos. Sigan así y nada, dale, vamos, 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 que esto recién empieza. Marte, 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 Marte. Héctor, ¿cómo estás? Marte, 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 Martes. Marte, 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 Marte. Bueno, menos mal que volvieron, me estaba aburriendo. … Marte, 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 Marte. ¿Qué haces, loco? Yo soy Gustavo de Mendoza, estoy en el kilómetro 140, la ruta 7, en Carmen de Areco, yendo para Mendoza. ¡Esa! Así que te estoy escuchando hasta las 12, es firme. ¡Vamos, guacho! Así que un abrazo grande, sigan con muchos éxitos como siguen hasta ahora. Y bueno, muchas felicidades y una alegría que hayan vuelto de nuevo. Así que saludos a toda la audiencia y a todo lo que hace en Pop Radio. ¡Para loco! Un abrazo grande. ¡Saludos, loco! Hola, Héctor. Buenas noches. Acá estoy, Judith de Palermo. Abrazo, buen programa. Hola, Judith. Bienvenida a la Argentina. Hola, chicos. ¿Cómo andan? ¿Cómo lo llevan, loco? Bienvenidos a la República Argentina. Pasaron algunos minutos de las 8 de la noche en la República Argentina. Es totalmente de día. Todavía es de día. Bienvenidos a la tarde paranormal. Bienvenidos a la vuelta pop. A la tarde paranormal, no importa. Lo único que tenés que saber es que de 20 a 24 escuchás Pop Radio. De lunes a viernes. De 20 a 24 escuchás Pop Radio. ¿Qué? Pop Radio. Te van a llamar de ibope. En cualquier momento te llaman o te mandan la encuesta de cantar ibope. Te la van a mandar por mail. Tenés que responder que de lunes a viernes a la noche. ¿Usted escucha Radio de Noche? Sí, claro. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, yo escucho Pop Radio. La noche pop. La noche paranormal. Bien. De 20 a 24 Pop Radio. De hecho, ya abrimos el Twitter. Ya podés empezar a reportarte. Hola Héctor. ¿Te estoy escuchando? ¿Desde dónde? Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Te leo en Twitter, en vivo. Reportate en vivo. Provincia, barrio, localidad, país. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Quiero videos también en el WhatsApp Paranormal. A partir de ahora, dejamos de usar el WhatsApp de la Pop y usamos el WhatsApp Paranormal. Agendanos. 11-27-84-1073. ¿Tenés agendado el WhatsApp Paranormal? ¿Qué estás esperando? Agendanos ahora. 11-27-84-1073. Dale, Wachi. 11-27-84-1073. Quiero videos de todos los que están volviendo a casa. Arriba del auto, arriba del taxi, en el bondi. Esperando el bondi. Saliste a correr, saliste a trotar, estás en la pile. Ya estás preparando qué vas a morfar esta noche. Saliste al chino a comprar algo. Estás en algún rincón de la Argentina, en el medio del campo, en una garita, haciendo seguridad. Mandame un video. Video, por favor, selfie. Mostrate vos en el video. Escuchame bien lo que te digo desde ayer. Me pidió Matías Massagatti, que es el capo de las redes de pop, que el video no sirve si nos mostrás una subjetiva. Si mostrás que estás ahí. Si me mostrás el paisaje, nada más, no está bueno el video. Mostrate vos en el video. Video, selfie y de cita en 15 segundos. Sector, yo de lunes a viernes, de 20 a 24, escucho la pop. Escuchá, Ivope. De lunes a viernes, de 20 a 24, escuchamos la pop, la noche paranormal, ¿ok? Grabás el videíto y me decís desde qué ciudad, en qué provincia, en qué barrio estás. Grabálo en video, selfie, 20 segundos. Si me lo mandás por WhatsApp, hay WhatsApp paranormal, 1127841073. Si lo grabás vertical, el video mejor todavía, para que lo podamos subir como historia a las redes sociales de la pop y a mi Instagram también. Mándamelo por WhatsApp al 1127841073. Video vertical diciendo desde dónde nos escuchás. 1127841073. Dale. Hola Héctor, buenas noches. Hola chiquis. ¿Cómo se llama? Mati, al chofer de línea 129. Dale Mati. Hago de la plata, retiro. Sí, muy buena radio. Vamos loco. ¿Qué te iba a decir? Estas días que empezás a hacer unos sorteos, loco, de... ¿Qué? Para cargar los celulares, porque yo después que termino de laborar a 10, tengo que sigo escuchando con el teléfono en el auto. Tengo que sintonizarlo. Excelente, loco. Gracias, Huacho. 1127841073. Hola Héctor. Hola chiquis. Hola, saludos. Los escucho de lunes a viernes todos los días, firme como fue Pescao, acá en Conerico. Mis saludos. Soy Daniel. ¡Qué capo! Cuídense mucho. Hace un freo. Agarrarse. Allá. No saben ustedes. Nos escuchan en www.radiopop.fm en internet, www.radiopop.fm. Todo el mundo a seguirme en Instagram, arrobaHectorLocutorOK, seguime en Instagram y poneme, Héctor, yo te sigo desde hoy, tarde, noche de martes, 18 de enero del 2022. Estamos completamente en vivo, arrobaHectorLocutorOK, seguime en Instagram, arrobaHectorLocutorOK. Ya subimos el video paranormal al Instagram de la pop, arrobaPopRadio115, arrobaPopRadio115, pero ahora te cuento. Bueno, cambiame el clima, cambiame todo, sí. Ahora sí. Alejo Morán, en la puesta al aire. Iván Cano, Lautaro Villamor en la producción. Rodrigo Blanco, editor. Javier Fábregas. Alejandro Persia. Coordinan la radio. Romina Lamona Carvalho conmigo. Yo soy Héctor Rossi. Desde ahora y hasta las 12 de la noche juntos. Esto es la noche pop especial. Paranormal. Suban el volumen. Empieza el terror. Uno, dos, ya vienen por ti. Tres y cuatro. Cierra la puerta. Cinco y seis. Agarra el crucifijo. Siete y ocho. No duermas aún. Nueve y diez. Nunca dorm... Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rosy. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, ¿estás ahí? Hola, sí. Sí, ¿cómo te llamás? Alberto, mirá. Bueno, primero un gusto hablar con vos. Te sigo, mirá, de la vuelta a pop. Por el 2016. Qué bueno. Hace rato quería hablar con vos. Bueno, te preocuparon, te pude atender, estaba ocupado. Bueno, te escuchamos ahora. Escuchamos tu historia. Bueno, mirá. Yo laburo de seguridad hace... Bueno, en el 2015 que laburo de seguridad, ¿viste? Estaba en otra... Bueno, ahora estoy en otra empresa, ¿viste? Bueno, en una empresa en la que estábamos, ahí en el hogar Martín Rodríguez, que tocan Mituzangó, ¿viste? Yo estuve moreno. Nos pasó con un compañero. Salimos a hacer lo que es el recorrido, ¿viste? A la madrugada. Nos fijábamos, ¿viste? Que todo esté normal, ¿viste? Que no queda alguna persona mayor, ¿viste? Dando vuelta por ahí, ¿viste? Y bueno, ahí siempre se comentaba, ¿viste? Que, digamos, aparecía un... Un hombre mayor, digamos, siempre, ¿viste? Que deambulaba, digamos, por los pasillos, ¿viste? Bueno, nosotros nos hacíamos caso, ¿viste? Como... Viste, uno a veces nos cree, ¿viste? Cuando nos pasa. Y bueno, yo me adelanto en el recorrido. Le digo a mi compañero, bueno, mirá. Me adelanto, le digo. Me voy a adelantar, así terminamos más rápido. Era... Hacía frío, así que me iba a tomar mate. Y bueno, mi compañero se queda atrás, ¿viste? Y pasa justo por la parte del jardín. Y dice que... Bueno, lo ve a un viejito sentado. Y le dice... ¿Qué hace acá, abuelo? Usted tiene que estar adentro. ¿Cómo va a ser acá? ¿Qué está haciendo? Hace frío. Y dice que el viejito le dice... No, salí para respirar mejor. No, pero usted no puede estar acá. ¿Cómo está? Venga, venga, que yo lo acompaño. Y lo llevo adentro. Dice que cuando él se dio vuelta, digamos, para... Para acompañarlo al hombre este, desapareció. Vino corriendo hacia donde estaba yo, por la parte... Yo ya había llegado para la parte de la guardia. Viene corriendo. Asustado, blanco. No sé, se sentó. Así como llegó, se sentó. Y ahí quedó. Le digo, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Y le hablábamos con los otros compañeros. No nos respondía nada, ¿viste? O sea, estaba totalmente asustado. No, no. No nos respondía, ¿viste? Nosotros también nos asustamos por ese... Por cómo lo veíamos, ¿viste? Y después, no, se me apareció el viejo. Se me apareció el viejo, o sea... Vos, ¿qué es viejo? ¿Qué te pasa, boludo? ¿Qué te pasa? No, pero estaba totalmente... No sabes esto. Dios mío. Al otro día, el pibe, ¿viste? Fue a la empresa y pidió un cambio. Claro, ¿qué te parece? Pero la verdad que impresionante, ¿no? Se decía que ese hombre desaparecía, ¿viste? Pero pasa que a uno cuando no le pasa es como que no cree, ¿viste? Claro. Che, gracias por compartir tu historia. Muchas gracias, Héctor. Muy buena la radio. Te mando un abrazo. Abrazo. Bueno, así empezamos, ¿eh? Bienvenidos, bienvenidas a la noche paranormal desde ahora y hasta las 12 en vivo, juntos en la Pop 115. Si querés hablar conmigo en vivo, escribí la palabra VIVO, dos puntos. Ponele un título a tu historia y mandala al WhatsApp Paranormal 11 27 84 1073. La palabra VIVO, dos puntos, el título de tu historia al 11 27 84 1073 o llama directamente. Llamada telefónica o llamada de WhatsApp al mismo número 11 27 84 1073. Salís al aire en vivo. También podés grabar un audio relatando tu experiencia y lo envías al mismo número 11 27 84 1073 o escribí la historia y nosotros la leemos 11 27 84 1073. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? ¿Tú, Sebastián? Sebastián, te escuchamos. Sí, ¿cómo andás Héctor? ¿Todo bien? Bien, loco. No, la historia que te quería contar era, una vez escuché creo que a la licenciada Blaseras. Yo tuve un par de experiencias con, estuve internado muchos meses en coma por una operación que tuve de un tumor. Y me pasó que cuando me recuperé, cuando estuve de vuelta consciente, tuve una enfermera que me cuidó durante casi 20 días, la cual me, bueno, nada, me haciaba todos los días, me, bueno, me daba la medicación, yo tenía muchas mangueras conectadas. Y, nada, resulta que me pasó que, por ejemplo, un día yo tenía barba cantado y me la alfeitaron y yo le preguntaba, le digo, ¿qué pasó con la barba? Y me dijo que, bueno, otra enfermera en otro turno, yo era joven, tenía 27 años, y me dice que otra enfermera en otro turno, como que se peleaban para ver quién me bañaba, quién me afeitaba, quién me cambiaba, por el tema de que los otros internados eran toda gente grande con otras enfermedades. Y me dijo que, bueno, que se habían peleado entre dos turnos porque una me había bañado antes que la otra, entonces esta otra de enojada me afectó. Bueno, es una anécdota. Pero, bueno, la cuestión es que esta mujer me tuvo 20 días, me contó de sus cuatro hijos, me contó un montón de experiencias, que yo iba a salir, que me ponga fuerte. En ese momento mi mujer estaba embarazada de mi primer hijo. Todas cosas bastante dudas. La cuestión es que cuando yo me recupero, lo que pasa es una sala intermedia, salí del sanatorio y vuelvo, vuelvo a los 20 días, un mes, vuelvo porque quería contarme, quería agradecerle a esta mujer y a otro doctor que haría también. Y llevé flores, llevé unos bombones para agradecerle. Bueno, la conclusión cuál es, que nunca existió esa enfermedad. Dios. ¿Cómo chequeaste? ¿Con quién lo preguntaste? ¿A quién se lo preguntaste? Pregunté varias veces, pregunté por la edad, pregunté los hijos que tenía, me acuerdo que se llamaba Elsa, pregunté por el nombre, y realmente nunca existió. Yo convencido de esto, además lo hablé con mi padre, que siempre estuvo al lado mío cuando estuve internado, y él no recuerda a esa enfermera, yo me acuerdo de un noches, el que me había contado esta historia de cuando me habían afectado, que esa historia de mi papá se acuerda que también fue así, que se la contó a un jefe de enfermero, pero bueno, nada, tuve dos situaciones iguales, esa fue una vez en internado y otra en otra situación que me quedé con el auto, que otro día te la cuento, que fue muy parecida. No, para, contámela ahora, dale, contame la otra, ¿qué te pasó? Bueno, te la cuento, te la cuento rápido, una vez tenía un asado en Nordelta, iba por el Buen Aire para ir para Tigre, iba con mi auto que lo había comprado hace poco, tenía mil kilómetros, y me quedo en el medio de Buen Aire a las nueve y pico de la noche de invierno, y dejo el auto ahí en el IPF, bueno, digo la marca, pero no estás en servicio, que del lado que yo iba, desde un acceso para Panamericana, estaba cerrada el IPF a la noche. Dejo el auto ahí, y digo, ¿qué hago ahora? Es un auto importante, yo levanto el capó, no tenía forma, no tengo ni idea de mecánica, esto fue hace siete años. Y miro, no tenía forma de solucionarlo, digo, ya, llamo el auxilio, esperando el auxilio, y en eso cae un auto viejo, todo medio estartalado, para en un costado, y yo dije, uy, acá me pusieron, me la ponen, acá estoy regalado, me la ponen, dijiste. Exactamente, dije, a esta hora ya estoy muerto, y nada, se baja un hombre, todo con un overol, medio tipo mecánico, y dice, ¿qué te pasó? Yo no, queda tranquilo, se me quedó el auto, no sé qué será, pero el auto está nuevo, alguna falla. No, pero levantame el capó, déjame ver, y yo lo miro, no, quedate tranquilo. No, no, insistía, y miró el caminó del motor, y yo me estaba haciendo, y se ponía en contacto, yo de adentro, miraba, y la luz que se hace entre el capó y el parabrisas, él lo miraba de reojo a ver qué hacía. Bueno, la cuestión que lo mire, me dice, no, esto es el alternador, se te quedó, bueno, quedate tranquilo. Y yo, pues ya me busqué, tranquilo, andá tranquilo, yo quería un poco que se vaya. Me dice, no, déjame ver que tengo una pinza acá, a ver si lo podemos hacer, que por lo menos el auto ande, y se va al baúl. Y cuando se fue al auto, yo dije, bueno, me acerco, yo a mí dos metros ochenta, y dije, me acerco, de última estoy cerca. Y luego tenía un montón de herramientas, un montón de cosas. Bueno, me empieza a contar la historia de que él era mecánico, que era de la NUS, y que agarró el acceso oeste, buen aire, y se iba para Pilar a buscar a su hija, de once años. Bueno, me cuenta esa historia, conclusiones, para hacerte la corte en una zona muy larga, me engancha el auto, a su auto, que era un senda viejo, me lo engancha con una cuarta, me dice, mira, te llevo, si querés, por buena idea, hasta Panamericana, a la entrada de Nordelta, te dejo ahí, y yo sigo mi camino. No, pero vos estás loco, yo, aparte con el intermío que tenía allá en ese momento, estaba más tranquilo, pero, digo, este no lo conozco. Bueno, conclusión que me enganchó el auto, y yo iba con las puertas medio abiertas, porque dije, en un momento me tiro, porque esto va a ser cualquier cosa, no sé dónde voy a terminar. Con el auto enganchado, ¿cómo salgo? Bueno, llegamos a la puerta de Nordelta, así como te lo cuento, me deja con el auto ahí, desengancho, yo agradeciéndole, le digo, lo estacionamos, bien, me llevo empujándolo, luego lo estacionamos. Yo en ese momento traía, importaba unas zapatillas, a darle, le digo, mira, te doy el agradecimiento, te doy el baúl, le digo, te doy zapatillas para tu hija, para vos, le digo, y si sos mecánico, dejame un teléfono, que yo trato de pasarte gente que conozco del sur, para, como no, darte una mano, no, quédate tranquilo, no, no, déjame agradecértelo. Bueno, me deja su teléfono, ¿yo qué hago? Lo llamo al teléfono, para que le quede mi teléfono registrado, le suena, bueno, listo, quedamos así, mañana te llamo. Esto hace poco, así que estaba el WhatsApp, estaba todo. Al otro día de la mañana, le mando un mensaje para agradecerle, que me pase el teléfono, la dirección del taller, todo. Bueno, nunca, nunca, me parece como un abonado de servicio, sin fuera de servicio, abonado fuera de servicio, de una empresa de compañía, la cual yo encima tengo un amigo, que es director técnico de esa, ingeniero técnico de esa compañía. Lo llamo y le digo, decime que el teléfono, ¿qué pasó? Bueno, si el teléfono nunca existió en la compañía, era de otra compañía, pero cuando vos llamabas, decías que tal empresa, ese no era un abonado de servicio. Dios mío, otro. De loco, de un tipo que me salvó a las nueve de la noche, que no existía. Dios mío. Cosa, yo lo materialicé, lo tuve la persona, me llevó el auto y todo, pero no sé, bueno, yo me acuerdo que una vez, creo que era la acera, si no me equivoco, el licenciado, que contó que hay mucha gente que ha ido a bailar con gente, que después, cuando iba el otro día, era gente que se había muerto hace 20 años, y bueno, que no existía realmente. Así que nada, quería contarte por lo menos esas dos historias que me parecieron muy locas y que salía de hoy, que las recuerdo, pero convencido que existían. Gracias por compartir tus vivencias. Che, te mando un abrazo grande. Bueno, gracias, Héctor. Un abrazo. Bueno, así empezamos, con todo, esta noche es de martes, 18 de enero, tarde, noche, paranormal. Si querés hablar en vivo, la palabra vivo al 11-27-84-1073. Ángeles que nos cuidan, ángeles encarnados. ¿Viviste vos alguna experiencia también cuando estuviste cerca de la muerte de alguien que te ayude y que cuando lo vas a buscar para agradecerle no está más, no existe? Nadie la vio a esa persona. Son ángeles. 11-27-84-1073. Mándame un audio. Contame tu experiencia en Twitter, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Hoy está con nosotros Romina Lamona Carvallo. Hola, Mona. Hola, Héctor. Hola, paranormales. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí estamos compartiendo junto a vos las mejores historias paranormales en el aire de Pop 115. Como siempre, te invitamos junto a Héctor a que te reportes, que nos cuentes de dónde escuchás. Estás en el trabajo, estás volviendo de la ruta. Los otros días me escribió un amigo que viajaba después de un concierto por la ruta y nos venía escuchando. Bueno, muy gratamente. Quería que le mande un abrazo a Javier y a todo el equipo que venía por allí. Que no se pierden una noche de esta noche paranormal increíble. ArrobaHectorLocutor, ok. En Instagram, arrobaHectorLocutor en Twitter. Hashtag de 20 a 24 Pop Radio. Y como siempre, el WhatsApp paranormal 11 27 84 1073. Y regresamos con historias paranormales de famosos. Quiero arrancar con la periodista Andrea Taboada, que contó a Andrea con lujo de detalles el hecho extraño que vivió en su departamento. Tras la muerte de un vecino, que fue realmente increíble. Andrea tituló, me cayó sangre del techo. Esto es literal, lo contó Lam. Además, yo les quiero compartir que trabajo con Mariana Abrey, su compañera. Y me aseveró toda esta historia que estamos contando acá en la noche paranormal. Otra de las experiencias, en este caso internacional, nos llega desde el actor colombiano Álvarez Rodríguez. Él rememoró una experiencia paranormal. Fue tan fuerte que lo llamaron de la cadena de TV colombiana Caracol. Vieron las que hacen todas las series, telenovelas muy destacadas y demás. Una casa habitada por una presencia, comentó el actor colombiano. Que ya les voy a contar más detalles porque, bueno, es muy fuerte. Y tengo una tercera historia de famosos. Que esta no la sabía, me la había perdido y la queremos compartir en esta noche. El actor Luciano Cáceres tuvo una experiencia paranormal aterradora. No en su casa, en este caso. Sino en una sala teatral. Se dice que en muchas salas teatrales andan ánimas de actores, actrices. Que vivieron en la época dorada del Teatro Nacional Argentino. Y que quedan allí pululando. Que te traen buena suerte, otros no tanto. Vamos a ver cuál es el alma que descubrió Luciano Cáceres. En esta noche especial, historias de famosos que también cuentan estas experiencias paranormales. Noche de martes imperdible en Pop 101.5. Contanos tu historia paranormal, en vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 10 73. Hola, qué tal, buenas noches. Bueno, la historia que voy a contar es cortita. Cuando éramos chicos vivíamos en una casilla. Y del lado de afuera, seguido de la casilla, teníamos una galería. Un día estaba adentro, tranquila como si nada. Salgo afuera, me voy a la galería, miro por la ventana desde afuera hacia adentro. Y me veo a mí misma sentada en la cama comiendo una manzana. En ese momento me quedé petrificada y no se lo conté a nadie hasta que fui grande. Porque pensé que todo el mundo me iba a decir que estaba loca. Y ayer se lo conté a mi mamá mientras escuchábamos la radio. Y ahora ella está escuchando la radio, así que te mando un besito más. Estoy acá arriba. Besos para las dos. Hoy hay Historia Central Retro en este martes 18 de enero del 2022. En un minuto les voy a compartir un adelanto. ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿El lado oscuro? ¿Cómo te llamas, loco? Yo me llamo José María. José María, te escuchamos. Me gusta, ahora estoy enganchando en la radio y me gustaría compartir algo con lo que está pasando. Contanos. Mira, escúchame, amigo. Escúchame, amigo. Yo soy de Jujuy. Soy de Jujuy. Y estoy acá viviendo en Boedo. En Boedo. En Oriboedo. A mí me pasaron cosas, cosas áperas. No sé si fueron, este... Cosas de planeta, no sé, cosas grandes me pasaron. Ajá. Pero que yo la vi, no sé si podía pasar, sí. Ajá. ¿Qué te pasó, por ejemplo? Me pasó cosas que vi en el perinche, así como... Como algo, este... ¿Cómo te puedo decir? No sé, inimplicable. Inimplicable, así como una fogoneta. Una fogoneta. Me salvamos la vida, ¿no? 11-27-84-10. Sí, bueno. El calor te tomás, una birrita te tomás. 11-27-84-1073. Hoy hay... Historia Central. Retro. Esta es... La historia real de... La maldición de los deudos. Relato basado en hechos reales. Me llamo Daniel. Soy argentino. Viví un tiempo en Estados Unidos, en un pequeño pueblo llamado Jackson, en Georgia. Me habían transferido y comencé a trabajar en una prisión estatal, donde conocí a Clara, una joven mujer, que se desempeñaba como médico legista dentro de la penitenciaría. Con el tiempo, comenzamos a salir, y supe que, además de trabajar en la prisión, ayudaba a su familia en una casa funeraria, en las inmediaciones del pueblo. Apoyaba a su padre y a sus hermanos en la funeraria y en el embalsamamiento de cadáveres. Su función principal era preparar a los muertos, sacando y metiendo fluidos en sus cuerpos, además de darles una presentación para el servicio. En Estados Unidos, es común que las casas funerarias tengan su propia sala de tanatopraxia, en los sótanos, además de los servicios funerarios que se podían dar dentro de la misma. La funeraria era de la familia y habían sido por generaciones tanatopraxistas, haciendo lo mismo en diferentes sitios. Pero en ese pueblo, ellos eran los principales proveedores de funerales. Además de sus padres, en esa casa vivían su hermano Alex y su hermana Amanda, con sus hijos Jake y Melisa, de 7 y 6 años. El esposo de Amanda se había ido al servicio a Irak y estaban de paso en la casa, aunque vivían al otro lado del pueblo. Con el tiempo, me fui acostumbrando a sus charlas sobre muertos y sus peculiares costumbres post-mortem. Fue una tarde de sábado que salimos a dar un paseo al centro del pueblo. Caminábamos por el boulevard cuando Clara recibió una llamada extraña. Debía ir a la funeraria ya que había un servicio urgente. Había habido un accidente por la tarde y los familiares del fallecido querían hacer el funeral cuanto antes. La familia, y en especial el padre de ella, quien hacía las prácticas con los difuntos, no se encontraban en el pueblo, de modo que no se podía negar a hacer el servicio. Ella me invitó a acompañarla mientras hacía la preparación del cadáver. Y yo, como no tenía nada mejor que hacer, decidí irme con ella. Al llegar a la casa, me impresionó el estilo victoriano de la misma. Solo un adelanto, solo un adelanto de la superhistoria de hoy. ¡Dale, Héctor! ¡Me la dejaste picando! Quédense con nosotros. Recién empezamos. Ya se viene el maestro Laceras. 11-27-84-1073. Bienvenidos a la noche de pop. Paranormal. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal. 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 Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal. 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 Soy Álvaro. Soy de Bolivia. Los escucho. Y trabajo acá en Pompeya. Los encontré porque me aburría la radio. Buscaba, buscaba. Y ahí les encontré. Hablaban, hablaban. Me gustó lo que hablaban. Y definitivamente estaba bueno. Y me enganché de ahí. Les escucho hace dos semanas. Mira, les cuento. Cuando yo tenía 15 años. Hoy por hoy tengo 30 años. Te hablo de hace 15 años atrás. Cuando yo tenía 15 años allá en Bolivia. Cuando yo me puse a dormir. Es hora de las 10 de la noche. Me dormí. Pero sentí que en mi pieza. Caminaba una persona. Tenía dos camas en mi pieza. Y en mi otra cama. Despiraba, se movía. Despiraba, se movía. Y yo sentía que alguien estaba ahí. Pero yo estuve rezando. ¿Qué digo? Gritos, salgo. ¿Qué hago? ¿Qué tal si salgo y me mata? Pero sentí los pasos. Se me acercó. Me respiró. Y se fue otra vuelta a la cama. Y otra vuelta. Se movía en la otra cama. Se respiraba. Se movía en la cama. Y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Decía. Y tuve mucho miedo. Mucho miedo. Hasta que me quedé dormido. Hasta el día siguiente. Y eso fue mi peor miedo. La radio está buena. Bueno, soy Álvaro de acá, de Pompeya. Pero soy de Bolivia, Cochabamba. Héctor Rossi, en la Pop 101.5. Hola, soy Miguel de Brasatei. Mi historia es que yo tuve un sueño que venía mi primo y lo había encontrado a mi tío descompuesto. Lo levantó y lo llevó, lo llevaba en el hombro. Y después con el tiempo, dos o tres meses, mi tío fallece, se descompone, le agarra una CV y mi primo, el que con el que yo había soñado, fue, lo levantó, lo subió al auto y lo llevó al hospital. Después a los tres días, mi tío fallece. Muy buena la radio. Yo los escucho siempre. Hashtag de 20 a 24, Pop Radio. Gracias a cada uno de ustedes por estar en vivo con nosotros en este super martes 18 de enero. Estamos en vivo hasta las 12 de la noche. Hoy abrimos nuevamente el consultorio. Él es parapsicólogo, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, mago blanco, escritor, conferencista, filósofo y mucho más. Nuevamente el consultorio. Bueno, tus preguntas, tus vivencias y las respuestas de él, que ya está en vivo con nosotros, el maestro Antonio Laceras, en este super martes. Hola, Antonio, ¿estás ahí? Pero claro que estoy aquí. Muy buenas tardes, noches, porque... Atardece y anochece. Sí, sí, como venimos haciendo esta primera parte del consultorio en el principio del programa, todavía es de día. Y la segunda parte será ya entrada la noche paranormal. Pero antes de empezar y de pedir tus redes, ¿tenés una propuesta para hacerle a la gente, a los oyentes de la pop? Sí, tengo. Si vos estás de acuerdo. Sí, claro, obvio. Si estás de acuerdo. Hagamos algo que se hizo en otras épocas cuando no había una noche paranormal, no había las redes sociales que hay ahora, no nos podían escribir y mandar fotos, filmaciones por WhatsApp. El alerta OVNI. El alerta OVNI. Yo propongo, por ejemplo, esto. Este programa magnífico que se escucha en toda la Argentina, pero además me consta, tenemos oyentes de toda Latinoamérica, de Europa. Hagamos un alerta OVNI. Y, a ver, por ejemplo, ¿qué te parece, podríamos hacerlo, a ver, a ver, a ver, a ver, jueves 20? Jueves 20. Este jueves 20. ¿Cuál es el que viene? Sí, ¿a qué hora? Y diría entre las 22 y la medianoche en punto. La medianoche que es la hora de los fantasmas. Entonces, ¿qué tendrían que hacer nuestros oyentes entre las 22 horas y la medianoche en la hora de los fantasmas? Mientras escuchan el programa, que es lo que requiere ser escuchado, pueden levantar la vista y mirar al cielo. Esté despejado, esté nublado, a los efectos prácticos de esto no importa. Miren al cielo durante esas dos horas y hagamos el alerta OVNI. A ver qué ven. Cielo despejado, ¿qué se mueve en el espacio? Lo pueden fotografiar, lo pueden filmar, le mandan los datos a Héctor. Aún está nublado, supongamos que está nublado en alguna parte del mundo donde tenemos nuestros oyentes. Pero entre las nubes se ve algo. Fotografiar, filmar, no pueden la descripción. Y se lo mandan a Héctor. Entonces vamos a poder, gracias a esta alerta OVNI, vamos a poder hacer un estudio sistemático en muchas partes del mundo, además de la Argentina, de si hay la aparición de objetos voladores no identificados en esas dos horas. Si las hay, cómo las describe cada uno, las fotos que nos manden, las filmaciones. Y bueno, y después haremos aquí en el consultorio paranormal, haremos un estudio de todo ese material que estemos recibiendo. Esto es muy importante, muy importante porque ayuda a esclarecer el tema de la observación, no decimos vehículos extraterrestres, de objetos voladores no identificados. Después veremos si son satélites artificiales, si es el planeta Venus al atardecer, si es algún globo sonda, si es un avión de geometría variable, en fin. O si se trata realmente de un aparato que nos viene a visitar desde otro mundo. Es una propuesta que hacemos desde la noche paranormal con Antonio Laceras. Este jueves, 20 de enero, entre las 22 y la medianoche, mientras se escucha en la noche paranormal, con una radio, con el teléfono, con un parlante, con auriculares. Hay que mirar para arriba y tomar fotografías, grabar videos. Todo el material que ustedes sientan o vean que hay algo que se mueve en el cielo, que no tiene explicación para ustedes, lo envían al WhatsApp paranormal, que es el 11 27 84 1073. De ese material, lo que nosotros creamos es motivo de análisis. Se lo vamos a reenviar a Antonio para que en las próximas columnas lo podamos hacer en vivo en la radio y que todos puedan compartir en las redes. ¿Te parece, Antonio? Excelente. Nuestro alerta ovni. Alerta ovni de noche paranormal. Excelente. Así arrancamos este super martes, 18 de enero, con una propuesta. Yo te propongo ahora a vos, Antonio, dejar las redes sociales, maneras de contacto y nos mandamos ya mismo con el consultorio. ¿Pero cómo te siguen a vos? Yo les voy a proponer lo siguiente. Visiten mi renovada web. Estoy tan contento con los muchachos que le hicieron. www.antonio.laceras.com Ahí en antonio.laceras.com Tienen para hacer el clic en todas mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, Twitter, el teléfono, si se quieren comunicar, el email, www.antonio.laceras.com Mis investigaciones, mis libros, los cursos que estamos dando a distancia, www.antonio.laceras.com Ahí me encuentran para todo. Bueno, todo listo, todo preparado. Hay muchas preguntas. Primera parte del consultorio. Insisto, en la tarde paranormal sería esta, ¿no? La tarde paranormal en la vuelta a casa. El atardecer, el atardecer, hermano. Y bueno, el verano. ¿Lo disfrutamos igual? Porque ¿sabes lo que hace la gente? Ahora están muchos volviendo a casa, de la colonia, de la pile, del trabajo. Y el volumen a todo lo que da en el colectivo, en el auto, en el remis, compartiendo la noche paranormal, que es, en este momento, la tarde paranormal, Antonio. Es la tarde de ser paranormal. La tarde de ser paranormal. Sí, exacto. Ahí estamos. Abrimos consultorio en vivo. Hola, Héctor. Bueno, no puedo. No me va a salir muy clara la voz porque estoy con la garganta de mi serie y tengo COVID. Te vuelvo a felicitar que estás de vuelta en la radio. Y una pregunta para el maestro Antonio. ¿Por qué empecé el año para atrás? No, no, no. Por más que quiera salir adelante, que es como si me agarran de los pies y me vuelven a tirar para adentro. Espero una respuesta acá por la radio o por el teléfono. Muchas gracias. Bueno, quizá no ha... A ver, vos vas a ser el que responde, Antonio. Yo le agrego, quizá no hay una respuesta puntual, pero sí lo que te quiero decir es que mucha gente elegimos a este oyente representando a muchos que nos dijeron algo parecido en función de lo que hablábamos el otro día de la primera quincena del año. Mucha gente dice, la verdad, lo empecé para atrás. Brindé, le puse toda la onda al 31 y estos 15 días no me sale una, no pego una. Bueno, ahí está lo que propone, lo que dice, en realidad lo que cuenta este amigo. Se lo nota preocupado además con coronavirus. Sí, dos niveles de respuesta. El primer nivel es aquel en que podemos decir, bueno, puede ser que la persona esté siendo afectada por alguna energía negativa, desarmonizante, que se haya convertido en víctima inocente de alguien que ha querido dañarlo. Recordemos lo que ya hemos hablado tantas veces aquí en el programa. La noche del 24 de diciembre, así como es una fecha clave para los que practicamos la magia blanca, abrir caminos, armonizar, también la usan los personeros del mal, los que hacen magia blanca, brujería, hechicería, para cortarle el camino a alguien. Eso es una posibilidad que en cada caso hay que estudiar, analizar, para ver si realmente se trata de eso y entonces hacer el trabajo armonizador positivo que lo libere de eso. Pero hay otra opción, que es la más frecuente. Las programaciones psíquicas que cada uno de nosotros tiene. La verdad que venimos de un mundo donde nos hablaban de que existía la zona de confort, nos hablaban de que todo podía ser previsible, de que las cosas iban a andar cada vez mejor, pero esto ya desde el siglo pasado. Yo recuerdo 1980, 1990, se decía lo que va a ser el siglo XXI, lo que va a ser el siglo XXI, no habrá enfermedades, la gente viajará al cosmos. Bueno, no fue así. Y entonces, para mejor, surgió la pandemia. La pandemia a la cual ni siquiera pudimos estar preparados. No en la Argentina, en ninguna parte del mundo, porque de la noche a la mañana nos dijeron, señores, estamos de pandemia, no puede ir a su trabajo, no puede salir de su casa, no puede esto, no puede lo otro, ojo que se puede enfermar, se puede morir. Bueno, eso que lo seguimos viviendo, para sobrellevarlo, para poder superarlo, requiere lo que nosotros llamamos el pensamiento racional, reflexivo, positivo y creativo. Más de una de las personas que nos está diciendo, empecé el año con esperanza y todo para atrás. No, es que la esperanza no alcanza. Tengo que planificar, tengo que ver, y además una planificación muy compleja, porque requiere que cada mañana cuando me despierto, veo cómo está la situación y tengo que ser elástico y plástico para poder resolver la dificultad, lo imprevisto que me surge hoy. Y para eso, pensamiento racional, racional es dejar a un costado momentáneamente las emociones y pensar racionalmente. A ver, cómo está la situación, qué pasa, cómo es esto. Reflexivo, tengo que reflexionar sobre eso. Positivo, tengo que sacar la parte positiva, porque muchos de los que nos están diciendo, yo ando a todo para atrás, ese anda a todo para atrás, ya es un pensamiento negativo. Ya me... No, no, anda a todo para atrás, para vos, para mí, para todos. Nosotros tenemos, bueno, dentro de esto que va para atrás, ¿cuál sería la parte positiva? Me agarro de eso, por pequeñita que sea. Positivo y creativo, ¿qué significa creativo? Che, esto que estuve haciendo hasta ahora ya no sirve, porque el mundo es otro. A ver, ¿de qué manera modifico para poder ir para adelante y ir rumbo a la armonía? La mayoría de las situaciones, no descarto situaciones de brujería, de hechicería, de magia negra, las hay, pero la mayoría de las situaciones es gente, es un tema psicológico. El mundo ha cambiado, pero yo sigo buscando cómo seguir haciendo más de lo mismo de lo mismo y que da resultado. Muchachos, no da resultado. Hay que cambiar. Claro. Es Antonio Laceras, estamos en vivo. Son preguntas que llegan al 11 27 84 1073. Hola, soy Cintia de Monterrande. Quería hacerle una pregunta al doctor Héctor. Buenísima está la radio, todas las noches las escucho. Quería sacarme una duda, que hace poco él me mandó un audio con mucha bronca diciéndome que él por mí ya no siente más amor, sabiendo que yo soy su mamá, que lo crie de chiquitito. Él tiene 22 años ahora. Y bueno, quisiera sacarme la duda de por qué él tiene tanto audio y bronca hacia mí, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería saber. Si el doctor me podía dar alguna respuesta que puede ser. Bueno, entendemos que se refiere a su hijo. No sabemos si tiene que ver, a los fines afectivos es lo mismo, pero no sabemos si es su hijo biológico o el hijo, alguien a quien ella crió o Antonio. Sí, de todos modos, estos son temas específicamente psicológicos. Yo admito que es más fácil decir, le deben haber hecho algo. Empecemos siempre por lo más simple, lo psicológico. Alguien que plantea esa situación, como nos dice la oyente, ¿cómo surgió esto? ¿Cómo pasó? ¿Cómo empezó? ¿Hubo alguna discusión? ¿Hubo alguna diferencia de opiniones? Porque hay gente que, de cualquier edad, que frente a una diferencia de opinión, dice, bueno, a miércoles me saco de encima, no hablo más con vos, que eso puede ocurrir. Y es psicológico. Hay gente que no soporta el no. Hay gente que no soporta que le digan, mirá, yo estoy viendo esto de otra manera. Ah, no, no, entonces vos no me querés, porque no lo ves como lo veo yo. Es que yo lo veo de otra manera. Y precisamente porque te tengo un afecto sincero, te estoy diciendo la verdad. Pero hay gente que no soporta la verdad. Así que ahí hay que analizar mucho cuál fue el entramado emocional, psicológico, que llevó a esto que nos dice nuestro oyente. Es Antonio Lacera. Yo te propongo, en un ratito volver, ya cuando sea totalmente la noche paranormal, en este martes 18, con la segunda parte del consultorio, que hay muchísimas preguntas. ¿Qué te parece, Antonio? Sí, sí, sí. Acá me quedo escuchando el programa, que está interesantísimo. Se queda Antonio Lacera con nosotros. Te quedas vos también, 11-27-84-1073. Ya volvemos. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Rossi, en la POP-101-5. Historias reales contadas en primera persona. La noche paranormal. Son historias verdaderas contadas por sus protagonistas. A esto me pasó, yo trabajé en seguridad todavía, en un canal de televisión que estaba en La Paz y Cuyo, Martínez. Y siempre sentíamos presencia que andaba alguien, o que alguien nos seguía. Así que recién salían los celulares con cámara de foto, y cámara múltiple. Y me dice un compañero, no, loco, cada vez que voy caminando por los estudios, siento que me vienen siguiendo. Y bueno, cuando viene de recorrida, me muestra la foto, empezamos a ver un montón de fotos, y se ve una mujer, una mujer así como en las películas, así de blanco, con el pelo que no se le ve la cara. Bueno, entonces, bueno. Bueno, ahí no quedó, ahí nomás. Así que yo también, cuando estaba de día, era que estaba ocurriendo de día, siempre caminábamos para atrás de los estudios de televisión, que quedan en un espacio, viste, chico. Y yo escuchaba a una nena que jugaba, viste. Y bueno, cuando vuelvo a la guardia, le digo, pero yo que hay gente adentro. Dice, no, no hay nadie. Ah, le digo, habrá quedado prendido algún monitor, alguna tele, algo quedó prendido. Di toda la vuelta, no había nadie. Y bueno, y entonces, así siempre pasaba algo. Y un día estoy, estoy haciendo recorrido, y quedaban los que hacían la, armaban la escenografía. Y la mujer del hombre que hacía escenografía, me pide si, por favor, a la noche no le apaguemos las luces, viste, de los pasillos. Porque quería ir al baño. Y, así me dice, como, me dice, che, te puedo hacer una consulta, así. Acá a la noche viene gente a trabajar, aparte de nosotros. No, ustedes solos, le digo. No, porque el otro día estaba acá, sentado en el estacionamiento, y, y vi que pasó una nena. Allá, había una parte que era, donde firmaban todo lo que era jardín, todo de jardinería. Dice, a ver si, vi que pasó una nena, me dice. Y bueno, y así se iban juntando cosas, viste. Digo, no, no hay nadie. Acá, a la noche nadie, ustedes nomás. Y bueno, y, me pedía que le prenda la luz de los pasillos, porque, ella vio una presencia negra, una, como, una persona grande, así, que estaba en la punta del pasillo. Y bueno, hasta que un día, el hombre que hacía escenografía, me dice, vos creés en los fantasmas, me dice. Y yo le digo, sí, le digo. Mirá, me muestra una foto de la escenografía, él estaba, terminó de hacer la escenografía, y se puso a sacarle foto del lugar, y enfrente, cuando sacó la foto, y me acuerdo que, ahí, hacía un, un canal, el canal hacía un programa, llamaba, la pastelería, estaba una mesa larga, con la silla, y, estaba, la nena, en una punta, la mujer esa, que vio a mi amigo, sentada, y una presencia negra, en la otra punta. Y así, un montón de cosas, me pasaron, que, después te las voy a seguir contando, mandando mensajes. Bueno, me llamo Marcelo, yo soy de José Paz, saludos. 11 27 84 1073. Hola, buenas noches, mi nombre es Elizabeth, este, soy enfermera, del Hospital Español, quería contar una historia, que, una de las tantas, que me han pasado aquí, cuando yo entré a trabajar, en el 2011, este, ingresé en el primer piso, que hoy en día, es terapia intensiva, ya se cerró, antes de la cirugía general, yo ingresé, y me mandaron a trabajar, con una compañera, que era la que me iba guiando, en todo el proceso, o sea, cuando recién empezaba, este, un día nos pasa, de ir a una habitación, donde mi compañera me dice, anda a controlar a los pacientes, este, y, vijate, porque el señor de la habitación, tanto, este, estuvo con fiebre, bueno, ingreso a la habitación, veo que el señor estaba con su señora, la señora se había acomodado, como una frazadita, del costado de la cama, para quedarse a dormir con él, en el piso, estoy hablando de pacientes, totalmente lúcidos, y verificó que sí, que el paciente estaba con el ibuprofeno, este, lo controlo, y bueno, veo que la cama, sí, estaba totalmente empapada, y le dije que, bueno, listo, dejaba las sábanas, que venían todas dobladitas, del lavadero, las dejé arriba de la mesa, y le dije, bueno, cuando termine el ibuprofeno, vengo y ya, ya te preparo, y te cambio todas las sábanas, y te baño, bueno, cuestión que, fui y seguí haciendo las demás cosas, este, y mi compañera agarra y me dice, bueno, dice, vos anda con el paciente ese, que yo voy a terminar de medicar, listo, agarro, entro a la habitación, y me encuentro con que, arriba de la mesa, donde yo había dejado las sábanas, estaban todas las sábanas, hechas un bollo, ¿sí? Ya no estaban mis sábanas limpitas, dobladas, este, agarro, prendo la luz, y le digo, señor, le digo, lo vengo a cambiar, y el señor agarra y me dice, pero ya me cambiaron, le digo, no, le digo, yo recién acabo de venir, le digo, me dice, no, no, dice, ya vino una enfermera en más, dice, la enfermera ni siquiera prendió la luz, este, y me dijo que gire para acá, que gire para allá, y me cambió las sábanas, y las dejó ahí arriba de la mesa, bueno, yo agarro, salgo desconcertada, y le digo a mi compañera, le digo, vos le cambiaste la sábanas al paciente, le digo, y no me avisaste, y me dice, no, ya hemos quedado en que ibas a cambiarle vos las sábanas, bueno, cuestión, que agarré una bolsa, fui, puse la sábana, y le digo al señor, le digo, ¿quién le cambió la sábana? No sé, me dice, porque la chica dice, no prendió la luz, me dice, no, no la vi tampoco, me dice, yo solamente sentí que me giró para allá y para acá, y me sacó las sábanas sucias, y la señora me dice, sí, sí, a mí me pareció raro que no prendiera la luz, me dice, bueno, listo, le digo, bueno, no hay problema, le digo, ya por lo menos te quedan las sábanas limpias, le digo, y bueno, salí, viste, me quedé con mi compañera, le cuento a mi compañera, mi compañera no lo podía creer, y cuando viene un supervisor nuestro, le comento lo que nos había pasado, y él agarré y me dice, ah, debe ser fulanita, y yo digo, ¿quién? me dice, sí, dice, es que acá en el piso, dice, una enfermera se mató, bueno, esa fue mi historia, yo después quedé ahí, porque en ese piso nos pasaban que, cuando se iban de alta, los pacientes se cerraban las habitaciones con llave, y siempre nos tocaban los timbres desde adentro, estando las habitaciones cerradas, así que, nada, esa fue mi historia paranormal, de tantas que tengo acá, en este hospital, que estoy trabajando siempre de noche, nos vemos, la radio está re buena. Hashtag, de 20 a 24, Pop Radio, Vos en el aire, vos sos protagonista. Hola Héctor, buenas noches, primera vez que me comunico, y lo hago porque quedé un poco como shockeada, por la historia que escuché recién, de la señora Lili, por un momento, pensé que hablaban de mi tía, y la, me quedó grabado que la chica, o la señora dijo, que, que cuando quería contar la historia, sin decir el nombre, no le salía, y que volvía a decir Lili, y por un momento pensé que hablaban de mi tía, mi tía falleció de manera repentina, o sea, fue una leucemia fulminante, en 15 días se fue, y, también era docente, y era así como, como describieron a esta otra Lili, de esas docentes que llevaban, siempre las gomitas, de borrar para los chicos, que no tenían, lapicito, no sé, todo hacía por sus alumnos, la amaban, no sabés cómo la amaban, todos sus alumnos, y todos sus compañeros, y, a mí me pasó, que ella, no tenía, no había indicios, de que ella, pudiese enfermar, así tan mal, pero sí, evidentemente, su salud no estaba bien, ¿no? si no, no se hubiese muerto, así tan rápido, pero, a mí lo que me sucedió, yo vivía en otra ciudad, y yo, unos meses antes, vamos a decir, por ejemplo, tres meses antes, yo soñé, que mi mamá, me decía, la tía, tiene leucemia, y, y, no había forma, de que yo me inventara eso, en mi cabeza, ¿no? porque no, no se había hablado, de esa enfermedad, en la casa, ni nada parecido, ni por asomo, y, tres meses después, de ese sueño, un buen día, me llaman por teléfono, y me dicen, la tía Lili, está internada, y yo, inmediatamente, supe, que era leucemia, y así fue, y fue todo, muy doloroso, eso hizo que, bueno, yo me mudase de provincia, volvía acá a mi ciudad, para estar con, con la familia, etcétera, y, me pregunto, si esta señora, que contó la historia, que sintió, que tenía que decir Lili, me pregunto, si ese, no habrá sido, algún, alguna especie, de mensajito, para mí, de mi tía Lili, no sé, se me cruzó, quizás sí, quizás no, como sea, bueno, ahí te dejé, mi historia paranormal, tengo unas cuantas más, ya me iré comunicando, de esto que me pasó, que soñé algo, así tan feo, y lamentablemente, sucedió, te dejo un beso grande, soy Tatiana, desde Santa Fe, subí el volumen, porque hay más historias, hola Héctor, buenas noches, mi nombre es Gustavo, no sé si ya me una vez, conté la historia, pero cualquier cosa, la vuelvo a contar, o no me acuerdo, sinceramente, este, un día, tengo que ir a una clínica, ahí en Brusolano, nos vamos a nombrar la clínica que es, la clínica conocida, tengo que llevar a la guardia a mi hija, bueno, vamos con mi señora, mis dos hijas, íbamos a la guardia, estábamos sentados en la guardia, tranquilos, no había nadie, era muy tarde, estábamos nosotros cuatro, y un paciente más, que estuvo un ratito y se fue, bueno, estábamos esperando a que nos atiendan, ahí en, en un pasillo, donde están todos los, todos los, consultorios, y bueno, estábamos hablando con mi señora, esperando a que nos llamen, y de repente, se abre, una de las puertas de los consultorios, del fondo, se abrió, cachito, se entonó, sabía que estaba oscuro, se abre, como se abre, al ratito, me agarra piel de gallina, al ratito, se vuelve a cerrar, y yo jodiendole a mi hija, más chica, le digo, uy, el cuco, cuando termino de decir el cuco, se vuelve a abrir la puerta, mi hija asustada, dice, vamos, 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 yo no, estoy jodiendo, no existe el cuco, bueno, bueno, el tema es que la puerta queda abierta, bueno, mi hija ya se había asustado demasiado, hoy yo me levanto, la agarro, la cierro la puerta, con, la cierro con todo, traba el picaporte, todo, y me voy a sentar, al ratito, se vuelve a abrir de nuevo la puerta, y ya ahí nos asustamos, mi señora, yo, mi dos hija, era, ya estamos, digo, bueno, debe haber alguna ventana, que está abierta, y el viento la puede llegar a abrir, cuando me estoy arrimando la puerta para ir a ver, se traba, se cierra, y quedó trabada, se cerró, vuelvo a sentarme, se abre de nuevo la puerta, y nos llama, el médico que va a tener a mi hija, digo, disculpeme, doctor, le puedo hacer una pregunta, porque la puerta esa no volvió a lo contar la noche, si, dice, hay quien dice, que hay un fallecimiento, de un chico, y que dice que el chico anda en los corredores, jugando con las puertas, las abre y las cierra, ah, le digo, yo me quería que había, no, no hay ninguna ventana en esa habitación, es un consultorio externo, interior, no hay ventanas, creer o reventar, esa es mi historia, muy bueno el programa, Héctor, soy Gustavo del Camionero, te sigo siempre, todas las noches, así que abrazo y estos. Una más. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Rosy, en la noche paranormal. Muy buenas noches, Héctor y oyentes, soy Julio de Bernica, soy una persona más que trabaja en la morgue judicial, y lo que nos pasó hace como seis meses, hablando con mi compañero, nos acordamos, ahora que estamos escuchando la noche paranormal, y nos acordamos de un hecho, que yo estaba trabajando sobre un cuerpo, y bueno, de buenas a primeras empieza a sonar la alarma de incendio, nos acercamos al tablero, donde indica que sector se está incendiando, y si es un fuego incipiente, podemos actuar sobre esto. Bueno, vimos que era en el sector de la cocina, nos acercamos, y vemos, con la puerta cerrada de lo que es la cocina, que adentro estaba todo incendiado, es decir, a través del vidrio de la puerta. Agarramos un matáfuego cada uno, y bueno, nos acercamos, abrimos la puerta, pero, este aquí, cuando abrimos la puerta, nada estaba en llamas, y la alarma automáticamente se apagó. Hasta el día de hoy no podemos entender qué pasó, pero fue una cosa bastante extraña. Los dejo con esta inquietud, que a mí también me dejó con la inquietud en aquel momento. 11-27-84-1073. Bueno, hola gente, ¿cómo les va? Les cuento una que me pasó en invierno 2017, 2016, no me acuerdo bien. Estamos en un cumpleaños, en la casa de un amigo, cumpleaños, era íntimo, éramos 10, 12 personas, comiendo, tranquilos, todos, se hicieron las 2 de la mañana, se fueron un par, habremos quedado 6, 7, y estábamos uno hablando con uno, uno hablando con el otro, mucho frío, un hogar prendido, y una chica, que era la novia de un amigo, una chica de 18, 19 años, de toda la vida, se sienta en una silla como de jardín, al lado del hogar, porque hacía mucho frío, y se duerme la chica, apoyada la cabeza en sus rodillas, ¿no? Se duerme, de golpe empezamos a escuchar que empieza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, dormida, dijimos, bueno, debe estar soñando algo feo, el dueño de la casa la despierta, cuando le toca el hombro, la chica se cae para atrás, empieza como a convulsionar, empieza a gritar, mamá, 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 de golpe salta la amiga y dice, no la toquen, no la toquen, bueno, nosotros todos mirando, ahí estábamos viendo qué pasaba, no entendíamos nada, y vemos que la chica agarra, mira al fuego, como que se hipnotiza, mira al fuego y mete los dos brazos en el fuego, se quema todos los brazos y se desmaya, bueno, todo esto nosotros estábamos asustados, la chica se la lleva para la cocina con el dueño de la casa, nosotros nos quedamos en el living, todos pensando que, qué le había pasado a esta chica, viene la amiga de la chica, me pide el teléfono y me dice, préstame el teléfono que le voy a llamar a la madre, por favor, bueno, le presto el teléfono, llama a la madre y le dice, hola, Yara está manifestando, Yara se llamaba esta chica, Yara está manifestando, y la madre le dice, no la toquen, no hagan nada, ya estoy yendo para ahí, nosotros nos quedamos helados, peor estábamos después de eso, bueno, todo esto, habían pasado como media hora, nosotros seamos en el living ahí, entonces yo le digo a los chicos, bueno, voy a ir para la cocina a ver qué onda esta chica, porque queda mal que estemos acá, cuando voy para la cocina, la chica lo más bien, a la cocina daba una puerta, que daba un patio interno, pero en el patio interno, era un patio cerrado con techo, paredes, todo, no había perros, animales, nada, era un patio completamente cerrado, cuando voy a ver a la chica, le digo yo, haciéndole un chiste, le digo, mirá, allá están todos los chicos asustados, le digo, andá haciéndote como que te pasa algo, que se van a asustar, le digo, viste, no, no, me dice la chica, no, porque no es joda, cuando me dice no es joda, se escucha un golpe contra la puerta, pero un golpe como si hubiese dado un patadón, y nos miramos todo así, cuando miramos a la puerta, la piba se agarra y se devuelve a desmayar, ahí quedó nosotros, de ahí no se supe más nada, porque agarré y me fui para afuera, nos fuimos con los chicos para afuera, en ese momento éramos menores, ya empezamos a llamar a nuestros padres, que nos vengan a buscar, y de golpe vemos que cae un auto, con una señora, todo con un vestido blanco, pelo largo, que era la madre de esta chica, y bueno, de ahí no supimos más nada, pero la verdad fue terrible, yo no creo en nada, pero esa vez fue increíble, saludos. La vida al aire, según Héctor Rossi. La pop. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rossi. WhatsApp 11 2784 1073. ¿Quién habla? Por teléfono. Hola, buenas noches. Hola Héctor, soy Javier. Hola Javier, bienvenido, escuchamos tu historia. Bueno, yo soy de Buenos Aires, acabo de viajar para San Luis, por vacaciones y por un tema relacionado con un amigo, que se casó, y bueno, me lojé en un hotel. Ajá. Bueno, resulta que hace dos noches, estaba recortado, escuchando la radio y mirando tele y sentí como que me tocaban las piernas. Ajá. Y cuando miro para el costado, vi como una energía femenina de unos 30 años y percibí que se llamaba Claudia. Ajá. Después, bueno, al otro día, fui a hablar con la administradora del hotel y le expliqué la situación medio asustada y me dijo que sí, que había una una chica llamada Claudia, que hubo una chica llamada Claudia. y empezamos a uno de esa edad, de unos 30 a 40 años. Y bueno, luego a la noche, bueno, puse el Speedbox y traté de comunicarme con esta chica, la cual me respondieron, me dijo que sí, que había una Claudia y había otra energía, pero el tema es que con esta chica Claudia no pude comunicarme mucho porque se estaba moviendo por el hotel. Y después la perdí, pasa que no podía seguir por otro lado del hotel porque había gente alojada en el hotel. Claro. Ahora, digamos que es fuerte confirmar que el contacto era real, ¿no? Sí, sí, lo tengo grabado en audio y todo, con el Speedbox. ¿Eso no lo podés mandar para que lo pongamos acá al aire en pop? Sí, 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 yo te lo puedo mandar si quieres ahora. Dale, pasalo al WhatsApp y ahora lo rescatamos para compartir con la gente. Bueno, yo te lo paso. Dale. No, tranquilo, ahora cuando yo te salude mandamelo que lo buscamos al WhatsApp. Te mando un abrazo grande. Bueno, gracias Héctor, saludos. Gracias, loco. Bueno, qué interesante, ¿no? Historias en vivo. Para salir al aire escribí la palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíalo al 11 27841073. Héctor y a todos los oyentes, me llamo Natalia. Esto me sucedió hace aproximadamente 10 años. En aquel momento yo era recepcionista en un albergue transitorio que estaba ubicado en la cercanía de La Pampa y Figueroa Alcorta en Cava. Ya no existe. Los hechos ocurrieron un viernes santo. Ese día me tocaba trabajar desde las 14 hasta las 22 horas. Como un comentario aparte, te digo que en esos días viernes santo hay muy poquitos clientes en los albergues. De modo que ese día llegué y no había una sola pareja en todo el hotel. Te comento para que tengas una idea que el hotel tenía la recepción en planta baja. Tenía un sótano, tres pisos con habitaciones, un piso arriba donde estaban los vestuarios de los empleados. Ese día llegué a trabajar, empecé mi rutina. Me acompañaban en el turno dos mucamas que a la vez tenían sus rutinas. Debían bajar al sótano a revisar que todo estuviera en orden y limpio. Estando ellas ahí, repentinamente comienzan a sentir un perfume muy fuerte, pero a la vez muy natural. Lo que quiero decir es que no era algo así como un aroma de desodorante de ambientes. Esto era agradable. Ese perfume comenzó a subir por todo el edificio lentamente. Las chicas me llamaron muy impresionadas para que yo fuese a comprobar el fenómeno y así lo hice. Este bello aroma ya estaba en la cocina que quedaba inmediatamente arriba del sótano. así hora tras hora esta fragancia que ya era casi una presencia fue subiendo y colmando cada rincón del edificio. A eso de las seis de la tarde el lugar estaba impregnado de punta a punta por esta esencia. En ese momento y muy lentamente igual que como había ascendido esta presencia fue bajando y más o menos a las nueve y media de la noche desapareció. Estos fueron los hechos. Desde aquel momento siempre me pregunté qué pudo ser. Leí después que al olor a flores muchas veces lo relacionan con la Virgen. Yo no fui nunca muy apegada a la religión. No sé. Me gustaría escuchar más teorías. Coincidentemente otro viernes santo estando en mi casa vi una esfera de luz atravesar desde mi habitación hasta la habitación de mis hijos. Fue al mediodía y a pesar de la claridad que había se vio perfectamente lo vimos mi perrita y yo ella se levantó y la persiguió hasta que desapareció. Dos cosas extrañas que me pasaron y ambas en Viernes Santo. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Buenas noches. Hola, soy Jorge Luis. Baja el volumen de la radio por favor. ¡Baja la radio! Y escúchame por el teléfono loco. Hacele caso a la mujer escúchame por el teléfono. Ahí estamos. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. ¿Qué tal, Che? Bueno, mi nombre es Jorge Luis. Más que nada yo no tengo una historia. Escucho siempre tu programa porque estoy permanentemente con la pop. Creo que en un 70% hay mucho de su gestión en lo que se cuenta pero me parece interesante el programa. Pero en particular hace un rato llamó a alguien acerca de algo que le había sucedido una experiencia que había tenido en la EXMA en la EXMA que es el predio que ahora está sobre Libertador Derechos Humanos y Madre de Plaza de Mayo. Bueno, yo me fui en 1985-1986 porque estaba siguiendo la carrera naval y realmente había sectores donde después de las 6-7 de la noche teníamos todos prohibidos transitar. claro, estando ahí aparte siendo adolescente nos empezamos a averiguar a investigar incluir más amistades ahí dentro en el sector administrativo y bueno en modo de secreto nos contaban que esos eran los sectores donde eran torturados donde habían pasado cosas y que realmente si bien ya no había nada de eso pero sí no estaba permitido transitar porque pasaban muchas cosas raras como travesura con un par de compañeros desde Machuca Ochoa nos escapamos una noche y no una varias noches y íbamos a conocer realmente un predio grandísimo con muchos pabellones yo estaba en Oceanografía ahí en el pabellón de Oceanografía en la Plaza de Arbas donde estaba Oceanografía Hidrografía Meteorología en el sótano por ejemplo que era un sótano que estaba abandonado y que no sabíamos por qué no se ocupaba con algo pero bueno ahí sí sensoriales aclaro que yo desde desde muy chico tuve una amplitud extrasensorial que realmente la tengo negada y la tengo bloqueada voluntariamente porque me han sucedido cosas que no que no que no no me interesa reproducir pero en nuestras giras nocturnas cuando nos escapamos por ejemplo repito en el pabellón de servicios pasaban cosas también pasaban cosas la pileta la pileta olímpica la parte de atrás de los talleres y por sobre todo obviamente que todavía no me explico cómo es que siendo un lugar público no se no se hizo algo o no se lo trabaja con las experiencias donde ahora es el museo el museo de derechos humanos donde la puerta a la que se refiere ese es el pabellón al que se refiere el vigilante que llamó anteriormente y la puerta a la que él se refiere que está sellada es una puerta que se selló que era un pasillo y una escalera con pasillo y está sellada porque cuando mandaron este de derechos humanos internacional una una revisión una revisión del edificio para ver si realmente ocurrían todas esas cosas quienes estaban en la cúpula militar en ese momento sellaron esa entrada para como para decir que no que era falso este lo que se estaba denunciando pero andás a ver que quedó adentro de esa escalera sellada o en el ascensor pero en nuestras escapadas en nuestras escapadas por ejemplo yo que ya te digo tengo tengo este una amplitud sensorial podía escuchar desde de de que entraba este bueno y se terminó cortando estaba complicada la comunicación pero dentro de todo pudimos comprender la historia 11 27 84 1073 Héctor soy Ro de una zona rural de Buenos Aires por allá por 2008 en la localidad donde vivo había desaparecido una persona a la cual buscaban yo salía del colegio secundario y cerca de la terminal hay un río y un día en particular sentí un olor putrefacto días después pasé por arriba del puente en auto con mi familia y cuando iba acercándome al medio del mismo sentí que la señora estaba ahí solo le comenté a mi mamá y le dije la señora está muerta acá en el río fue un presentimiento y así fue luego me pasó que sentía que algo malo iba a ocurrir y en la ruta así fue un accidente de un micro donde fallecieron personas a veces me pasa pero pido que no vuelva a suceder porque es horrible esto ocurrió en un hospital psiquiátrico para chicos judicializados yo trabajaba de noche y en una de las áreas de adolescentes había una nena ciega que no hablaba solo pronunciaba su nombre Sandra no decía otra cosa en una de las noches se levanta se tira a mis pies dice mi nombre y se ríe dos o tres veces yo le pregunto ¿cómo te llamás? ella se ríe cambió el tono de voz y le digo seria decime ¿cómo te llamás? se deja de reír se siente y me mira la nena es ciega ahí me levanto y le digo bueno basta Sandra vamos a la cama la llevé a su habitación sentí como cambió el aire del ambiente y se puso pesado nunca más ocurrió gracias por el programa gracias por acompañarme cada noche 11 27 84 1073 son historias verdaderas en primera persona buenas noches Héctor no bueno yo llamaba porque hace un rato escuché a un oyente que había comentado que tuvo una abducción y bueno yo me sentí identificado yo tuve también los mismos sueños sueños que no son sueños uno siempre piensa trata de negar porque se siente como loco se siente como un loco si lo cuenta pero no eso son cosas que a uno le pasa y saben que en su interior saben que son verdaderas en un sueño uno se despierta al toque pero de eso hace todo el esfuerzo para despertarse y no se puede escapar termina cuando termina cuando las otras personas quieren las otras entidades quieren la verdad que yo no creo que como comentaba o preguntaba la otra oyente el por qué el por qué nos pasa esto esta especie de abducción yo pienso que que como que somos una especie de conejillos de indias esas entidades nos tratan como conejillos de indias como nosotros los seres humanos también hacemos experimentos con los animales estas entidades también hacen lo mismo con nosotros hay un hay un psiquiatra ella preguntaba si había alguien hay un psiquiatra psiquiatra llama John Emac John Emac tiene libros y habla sobre estas abducciones bueno él es un un académico de renombre no él era es doctorado en Harvard inclusive tenía una cátedra en Harvard bueno yo era para comentarle eso ya que si estaba escuchando que podía investigar por ahí gracias contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola buenas noches ¿cómo están? soy Camila de Paso el Rey quería contar mi historia paranormal hace cuatro años me pasó que vivía en la casa de mi suegra y todas las noches cuando me acostaba a dormir no podía dormir con la luz apagada porque siempre que dormía con la luz apagada sentía me despertaba porque sentía que tenía alguien encima y no me podía parar no podía levantar me quería levantar y no podía ir y bueno y así me ocurrió un montón de veces hasta que un día a la noche me acosté a dormir y me desperté como a las cuatro de la mañana y enfrente de la cama tenía la ventana y cuando quiero levantarme ya sentía que tenía alguien encima hacía fuerza y quería levantarme y no podía y cuando me quise levantar se me aparece una sombra negra enfrente de la cama que empieza a girar así como si fuera un remolino se empieza a levantar para arriba y bueno y ahí grité y se despertaron todos y varias veces me han pasado varias cosas ahí bueno esa es mi historia quería compartirlas con ustedes y siempre los escucho los sigo en el 2015 muy buena la radio saludos Héctor Rossi en la Pop 101.5 por teléfono quien habla hola buenas noches hola Héctor ¿cómo te va? Alejandro Alejandro bienvenido ¿estás ahí? Alejandro bueno ahí lo reconectamos 11 27 84 10 73 sus historias también llegan escritas ¿desde dónde nos estás escuchando? contámelo en un audio o en un video por whatsapp 11 27 84 10 73 ya colgamos el video en instagram eventos poltergeist en una cocina un hombre que registró con su cámara eventos paranormales en su cocina el video ya está colgado en el instagram de la Pop arroba pop radio 115 te invitamos a entrar ahora en vivo arroba pop radio 115 mira el video comentalo dale un like arroba en tus comentarios a tus amigos o amigas que sean fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal también lo subimos a mi cuenta de instagram que es arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok historias verdaderas ya volvemos estás escuchando a Héctor Rosy hasta la medianoche acá en la pop 115 quien habla por teléfono hola buenas noches hola buenas noches Héctor te habla Damián de Lanús hola Damián querido bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia bien te quería contar que vos sabés que hace un tiempo acá en mi casa acá en Lanús de repente sonaba sonaba el timbre viste sonaba solo y tipo no sé a cualquier hora yo tengo una puerta con rejas que si vos querés tocar el timbre no podés porque está del lado de adentro el timbre o sea no hay manera de tocarlo y me pasó varias veces salir y que no hubiera nadie y ahora me pasó en mi local estar parado en mi local mirando para afuera digamos o sea la puerta es de vidrio es todo vidriera y no había nadie parado Héctor empezó a sonar siempre pasa a la misma hora hay algún patrón en esto sabés que no 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 es a la misma hora yo traté de encontrarle por ahí alguna cosa en común o lo que sea pero no no es por ejemplo no es como viste que muchos dicen a las 3 de la mañana o lo que sea esto no esto me ha pasado tipo a las 10 de la mañana en el local al mediodía acá en mi casa me pasó a las 8 de la mañana cuando no había nadie en la calle y yo hubiera pensado que es un problema del timbre si me hubiera pasado no sé solamente en mi casa claro pero no solamente en mi casa me pasó también en en el local o sea que no puede ser que tenga los dos timbres andando mal no no y la coincidencia es que siempre estás vos digo porque también podría sonar y no hay nadie y nadie se entera no claro exactamente no no estaba yo y lo del local me ha pasado estar en el fondo no estar adelante digamos y no se ve y salir y salir corriendo a atender gente porque me tocan timbres salgo a atender y salir y que no hubiera nadie pero hasta ahí no me di cuenta me di cuenta el día yo estaba sentado adelante o sea acomodando unas cosas en el mostrador y que no había nadie en la puerta y empezó a sonar encima no una vez dos veces es rarísimo entonces se lo podés comentar al profe la cera obvio 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 se lo preguntamos a Antonio a ver qué dice él ¿te parece? cómo no cómo no Héctor gracias por llamarme no gracias a vos por escucharnos siempre contale a todo el mundo que de lunes a viernes de 20 a 24 estamos en pop perfecto y si me lleva si me llega la encuesta de Ibope le digo que escucho que escucho la noche paranormal por favor escucho la radio pop te agradezco loco te mando un abrazo un beso enorme Héctor que siga el programa con todos los éxitos vamos por más un abrazo grande ya todos saben lo que tienen que hacer si los llaman de Ibope o te mandan la encuesta telefónica de lunes a viernes de 20 a 24 yo escucho pop radio 101.5 de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche yo escucho la pop Héctor buenas noches soy Luca de Marcos Paz te cuento una noche de lluvia estaba en la casa de mi novia estábamos acostados y de la nada se corta la luz y digo así por decir imagínate que aparezca algo en la ventana ni bien lo digo miro para la ventana y de la nada el cielo se ilumina por un rayo en la ventana pude ver una persona de negro con barba y pelo largo que nos estaba observando fijamente volvió a caer otro relámpago y ya no estaba más mi historia es real Héctor es una genialidad tu programa soy Agustina tengo 15 años y esta es mi historia desde que soy muy chiquita me vienen pasando cosas terroríficas una de estas tantas veces yo era una recién nacida mi mamá me estaba bañando ella en un momento sale del baño a buscar el shampoo para mi pelo y ve en el pasillo a una mujer que nunca antes había visto parada y mirándola fijamente mi mamá la describe como una mujer alta y de vestimenta negra como si fuese una inmigrante de otra época pero esto no termina acá porque unos años más tarde mi mamá se estaba secando el pelo en el baño momentos después entra mi hermana más chica llamada Ernestina la cual en ese entonces tendría 5 años en puntas de pie mi madre le pregunta por qué hizo esto y ella responde lo que pasa es que no quiero molestar a la señora que está viéndote mientras te secas el pelo muy escalofriante de verdad porque una semana después estábamos viendo un programa de inmigrantes por televisión y mi hermana dice exaltada mami esa es la señora que vi mientras te secabas el pelo mi madre no lo quería decir pero también había visto a la misma mujer unos años antes en el pasillo de mi casa Héctor buenas noches para los paranormales soy Gaby de González Catán a mí me pasó una vez que mi abuela estaba internada muy complicada y pidió vernos a todos sus nietos yo fui muy tarde ese día y ella estaba durmiendo me fui a mi casa ya que no pudo verla y no quise despertarla a la mañana siguiente siento que me acarician la espalda con una mano muy fría al darme vuelta no había nadie y al ratito me llaman por celular diciéndome que había fallecido Héctor voy a contar mi historia ya ingresé como bombero a la policía federal argentina en 1985 ese año comenzó el juicio a las juntas habrán pasado tres años sería 1988 me mandan con otros bomberos a desmantelar el Olimpo en la calle Ramón Falcón comenzamos a llevar elásticos de camas colchones mantas todo prácticamente inutilizable en el lugar funcionaba la guardia de la comisaría 40 y funcionaba también el destacamento de bomberos de noche escuchábamos gritos quejidos recorríamos el lugar y nada los gritos se repetían siempre a la noche hasta que en una oportunidad llegó un jefe policial le comentamos con otros bomberos lo que escuchábamos y el hombre dijo ya lo sé es una detenida que estuvo en el Olimpo yo pedí la baja en el 90 por otros motivos pero eso me marcó profundamente esa historia es real gracias por este programa 11 27 84 10 73 si quieres salir al aire en vivo tu audio de whatsapp relatando tu experiencia sobrenatural 11 27 84 1 0 73 que dicen en vivo los amigos paranormales adelante pasen por favor hola Héctor buenas noches como estas mi nombre es Manuel Coria el camionero Héctor te cuento una historia nosotros tenemos un galpón en terrero en la paternal que pasan cosas muy raras viernes me toca quedarme en en Buenos Aires disculpame y tenía que salir de la costa a la mañana ahí tuve que quedar solo en el galpón a dormir cuestión que a las 6 de la mañana bajo al baño grabarme un poco la cara arrancar y empezaron a caerse las cosas solas las encomiendas solas se cayó todo tiraron todo y yo estaba solo en el galpón la verdad que una experiencia muy traumática la verdad cuestión que salí corriendo el short y me quedé afuera del galpón hasta que se hicieron las 8 de la mañana y vinieron los encargados entramos juntos y y si estaba todo tirado todo tirado miraron las cámaras y vieron como se cayó todo solo la verdad horrible el short ahora sociedad de la radio espectacular papuchos Héctor Rossi en la pop 101.5 gracias amigos por sus mensajes copados pizza nueva pizzería de ADN argento con pizzas de masa madre cocidas a la leña con una base crocante y una masa aireada de sabores riquísimos también hay faina empanadas fritas una propuesta de meds cócteles y vinos seleccionados por Aldo Graciani están en Nicaragua 4896 Palermo Delivery el 4851 1265 lo siguen en Instagram pizza guión bajo me larga gracias amigos por alimentarnos estamos en vivo 11 27 84 1073 11 27 84 1073 están en vivo con nosotros están conectados se suben 11 27 84 1073 que dicen que dicen por ahí Henry 2.0 Max y Ariel escuchando desde José León Suárez Partido General San Martín Provincia de Buenos Aires Antonio Sillita está también por ahí conectado Martín Emilio Romero Vaquero apago la radio escucho por el teléfono loco Florencia Galarza hola Héctor escuchando el programa excelente como todas las noches Jesús Paulino Sánchez también nos escuchan desde Bogotá Colombia enganchados con la noche paranormal ya volvemos no se vayan estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la Pop 101.5 hasta la medianoche escuchás a Héctor Rossi en la Pop 101.5 Mi otra historia es que estando con unos amigos en Ecuador sueño con el abuelo de otros amigos que me dice que les mando un saludo a sus nietos que estaba todo bien y nos enteramos al día siguiente que había fallecido por ende nos mandó saludos para ellos contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 gracias por acompañarnos estamos completamente en vivo hasta las 12 de la noche la noche pop especial paranormal si querés hablar al aire en vivo con nosotros 11 27 84 4 1 10 73 11 27 84 10 73 hola soy mari de billings bueno tengo algo para contarles le pasó a mi mamá mi mamá hace muchos años muchos años más o menos 50 años ella sacó la lotería andaba con plata y se quiso hacerla prestamista y se quiso hacerla prestamista ¿no? como para no tenerla en el banco prestarla y cobrar intereses conoce a una mujer que se llamaba emperatriz en la casa de una amiga de ella la mujer le pidió para construir una casa le dijo que tenía un puesto en una feria bueno como que tenía aval como para devolverlo y mi mamá tan inocente se la prestó la mujer edificó la casa hizo una casa porque supuestamente ella tenía un novio con el que se iba a vivir con ese hombre bueno la cuestión que el hombre una vez que estuvo hecha la casa se fue a vivir adentro de la casa con la esposa y los hijos y esta mujer se enfermó de la tristeza de los nervios de la bronca se enfermó bueno la cosa es que nunca le devolvió la plata a mi mamá y para, para, para ahora la seguimos escuchando la historia está buena, ¿no? está buena ¿quién habla por teléfono? hola, buenas noches buenas noches quería comentar algo mío algo mío que también estoy escuchando en tu radio quería comentar algo mío que a mí me pasó hace hace muchos años me pasó ¿qué te pasó, loco? hace poco escucho tu radio hace poco y me sorprende me sorprende de todas las cosas que toda la toda la gente está comentando y yo no me quiero quedar atrás y comentar lo mío ¿qué te pasó? vos, contanos bueno ¿sabes lo menos? yo cuando me era pibe vi detrás de la heladera detrás de la heladera vi así como como tipo chico como tipo chico y después una cosa vi vi algo no sé si era meteorito no sé qué habrá sido este lo vi en el aire ¿en qué lugar? ¿en qué barrio esto? yo soy de Jujuy soy de Jujuy y vivo acá en Boedo ¿pero esto lo viste en Jujuy o acá en Buenos Aires? lo vi en Jujuy bueno loco gracias gracias por contarlo 11 27 84 1073 Sector soy Diego vigilador de un cementerio todas las noches veo una nena que camina hasta la Cruz Mayor y después no se la ve más desaparece se esfuma ¿quién habla en vivo? hola buenas noches buenas noches habla Eduardo desde Colombia hola Eduardo bienvenido Colombia ¿en qué ciudad estás? en Medellín Medellín bueno bienvenido ¿y cómo nos escuchás? mi hijo yo pues navego y veces mucho en internet y me los encontré yo escucho aquí la mega y pues obviamente a ustedes se les oye mucho mejor qué bueno me encanta ese programa gracias por acompañarnos bueno queremos escuchar tus historias bueno tengo varias por ejemplo con mi hija que es una niña con síndrome de Down pues ella es como muy perceptiva en cosas por ejemplo una vez yo estaba con mi mamá haciendo las comidas cuando yo la escuchaba a ella diciendo Argemiro Argemiro y se la ponía al lado y le decía venga para que juegue conmigo siéntese acá hermano yo le digo una cosa que yo me llené de sentimiento en ese momento y de miedo porque jamás le habíamos hablado de mi hermano y más sabía el nombre para acabar de ajustar Dios mío y cada vez y cada vez que suena el teléfono ella o adivina o percibe quién es porque por lo general siempre le atina dice quién es y esa es la persona que está llamando o sea tu hija tiene una percepción extraordinaria digamos porque en este caso puede conectar con el otro plano pues sucede sucede eso yo lo he confirmado que lo tiene mi mamá y yo porque mi mamá cuando estábamos pequeños yo volteaba a mirar cuando estábamos entre mucha gente yo volteé a mirar y yo veía que ella me estaba señalando con el dedo y me hacía así con el dedo como como venga 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 entonces yo le decía que para que me hacía así y ella pues para que me mirara nos estaban conectados nos estaban conectados sí entonces yo aprendí a hacer eso y yo lo y yo lo he utilizado varias veces y señalo a la persona y le hago con el dedo como venga 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 y volteé a mirar en ese momento que es algo extraño no sé de dónde aprendió ella eso pero de ella lo aprendí qué locura bueno gracias por ser parte del programa y contarnos tus experiencias muchas gracias no me los estoy perdiendo me encanta a su programa algún día tengo que ir a Argentina bueno oime yo te invito a dos cosas primero te quiero entrevistar en mi programa de televisión ahí te acabo de responder un whatsapp para que veas por dónde va la entrevista y luego me puedes enviar un video para poner aquí en las redes sociales de pop radio un video vertical diciendo que escuchas la noche paranormal desde allí ok creyendo sea la virgen bueno esperamos tu video me lo envías por aquí por el whatsapp muchas gracias un abrazo grande igualmente chau chau qué buena voz que tenía no el amigo y qué buena historia que contó como la de la mujer con su madre prestamista a ver y bueno la casualidad que un día mi mamá va a cobrarle a pedirle que le devuelva y esta mujer en el pasillo de la casa era una mujer grandota como de un metro ochenta de alto pero aparte corpulenta grandota y mi mamá como mucho medía un metro y medio y era menuda esta mujer la empujó y la quiso ahorcar con una combinación enroscada una combinación era lo que se usaba ante abajo de los vestidos era como un vestidito finito de nylon que por más que uno hubiera querido tironear no es fácil de cortar porque es nylon bueno la quiso ahorcar la quiso matar en el pasillo mi mamá cuando pudo zafar se escapó al lado vivía por eso digo mira la casualidad justo al lado vivía una amiga de ella que tenía un negocio que vendía ropa usada entonces le contó mi mamá toda desesperada de los nervios y esta señora que se llamaba María le dice mira Bárbara mi mamá se llamaba Bárbara le dice mira Bárbara no te metas con esa gente esa gente son peligrosos son delincuentes son una banda de ladrones que yo sé que han hecho cosas muy malas bueno yo las sé pero no las voy a contar por acá porque también correría riesgo porque son vecinos viven acá tres cuadras bueno la cosa es que mi mamá no le pidió más la plata y obviamente de esta mujer no supo más nada hasta que una madrugada yo me voy a trabajar yo tenía 18 años y trabajaba en Siemens ellos vivían en una casa de dos pisos que tenía una escalera que bajaba a un pasillo común que era un pasillo donde compartíamos con tres departamentitos y después había otra puerta al terminar el pasillo que daba la calle teníamos dos timbres uno el de la calle que sonaba distinto al que teníamos en la escalera en la puerta de la escalera de casa bueno mi mamá cuando yo me termino de ir a trabajar escuchan el timbre de la escalera entonces mi padrastro todo enojado dice tu hija se olvidó de cerrar la puerta de afuera ahora hay que ver quién se metió mi mamá se levanta eran las cinco y cuarto de la mañana más o menos se levanta prende la luz de la cocina porque todavía era de noche y la luz iluminaba delante de la puerta de la escalera la salida de mi casa se iluminaba con la luz esa y la ve a esta mujer entonces mi mamá nerviosa era muy boca sucia mi vieja le dice ¿qué haces acá vos? HDP qué sé yo me quisiste matar y ahora que venís acá qué sé yo ¿no? y entonces la mujer le dice te venía a pedir perdón Bárbara entonces mi mamá le insultó de arriba abajo y le dijo que se fuera que si no le iba a tirar una maceta porque mi vieja era terrible y la mujer le dice ¿pero entonces no me perdonás? no no, no te perdono y andate de acá HDP bueno mi mamá se vuelve a acostar toda nerviosa a las 9 de la mañana cuando se levanta para ir a hacer las compras va a la carnicería que estaba en la misma cuadra donde vivía esa mujer y le dice el carnicero sabiendo la historia de que esa mina la había querido matar a mi vieja le dice ¿te enteraste quién se murió? y mi mamá le dice no tu amiga tu amiga la que te quiso matar dice ¿pero cómo? si esta mañana estuvo en casa ¿a qué hora? era las 5 de la mañana más o menos no dice si se murió anoche así que esta mujer después de muerta vino a pedirle perdón a mi mamá y mi mamá no la perdonó entonces después sabiendo que esa mujer estaba muerta como yo soy más naif en muchas cosas muy como que perdono le digo a mi vieja mami si vos hubieras sabido que esa mujer estaba muerta ¿la perdonabas? no me dijo mi vieja la guitarra mía después de muerta vino a pedir perdón chicos las cosas pasan increíble no fue una alucinación de mi mamá porque mi padrastro escuchó el timbre igual que mi mamá y escuchó la discusión así que la mujer estaba ahí ¿cómo la explican? es increíble chicos a veces yo cuento cosas que nos han pasado y la verdad que me cuesta a mí misma entender las cosas que nos han pasado bueno les mando un beso los quiero voy a seguir contando cosas porque tengo un montón les mando un beso enorme chicos hashtag de 20 a 24 pop radio que buena historia que buena historia una deuda que se pagó después de muerta Dios ¿quién habla en vivo? hola buenas noches ¿quién habla por teléfono? buenas noches ¿cómo te llamás? hola Ezequiel un gusto hola Ezequiel te voy a contar una historia que me pasó hola hola ¿qué tal? nada te voy a contar lo que me pasó cuando estábamos con unos amigos en una casa hace como más o menos 10 años estábamos y nada viste éramos chicos más o menos y bueno y mi amigo me dice bueno veía dentro ahora vengo y nos quedamos nosotros dos amigos viste y entra dentro de la casa y nada tardó un momento viste y era más o menos de noche y entonces cuando entra así para la casa y vemos que no salía bueno y mi otro amigo se va también a su casa y yo me quedo solo sentado y habían dos banquitos uno enfrente del otro ¿no? y por ahí no venían no venían y yo me quedé solo viste me quedé solo y nada veo así y yo me estaba mirando como para el piso y veo que se acercaba se acercaba a mi amigo viste el primero que se había ido y bueno y entonces veo así como que se acerca se sienta enfrente ¿no? y no me hablaba era raro ¿no? era raro porque no me hablaba no me decía nada y yo tampoco viste como que como que no le veía la cara y lo veo así como que se va de vuelta se para se levanta así se va y yo digo ¿a este qué le pasa? que está medio loco bueno y yo también como que sentí algo sentí algo medio raro ¿no? y veo así que se va y entra de vuelta a la casa bueno y al rato el otro amigo todavía no venía bueno y viene de vuelta pero venía como diferente viste como que era él digamos y la otra o sea cuando la otra o sea cuando veía que el viste que te conté que recién que vino a lo primero y como que no era él viste fue una sensación re raca y después le comento viste le digo boludo ¿qué pasó? que no me hablabas que te quedaste callado que no, no yo no acabo no acabo de venir yo estaba en mi casa estaba comiendo no vine recién uy 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 y dije ¿qué? en serio no vine no vine yo ¿cómo? ¿cómo? si acabaste de venir te sentaste acá no me hablaste nada y te iba a hablar pero como no me hablaste creí que te pasó algo no lo estaba comiendo no lo estaba comiendo chabón no salí en ningún momento acabo de venir o sea ese si era mi amigo pero el que apareció digamos no viste me quedé asustadísimo sí me quedé muy asustado y eso quedó en mi mente la verdad que impresión cuando le conté este también a mi otro amigo también cuando apareció qué impresión mamita sí la verdad que me quedó la sensación y me dijo no yo no no salí nunca me asusté demasiado y bueno Héctor la radio está muy buena y gracias gracias por por darnos este espacio muy bueno gracias a vos por contarlo un abrazo grande vivo al 1127841073 tus historias en el aire doppelganger o el doble maldito esta historia ¿no? o la bilocación ¿qué pensás que ocurrió? mandame tu audio 1127841073 este programa y todos los programas de la noche paranormal los colgamos los subimos a mi canal de youtube que es Héctor Locutor si todavía no me seguís metete ahora en youtube en Héctor Locutor apretá el botón de suscripción es gratis y podés hacer maratón de la noche paranormal escuchás los programas viejos también mi canal de youtube Héctor Locutor suscríbete ahora gratis descomprimimos con una canción y seguimos en vivo no se vayan andreita andreita tabuada locutora es colega andrea nuestra con Héctor y conmigo la que dice lam para que vos la identifiques periodista de espectáculos estuvo en lama hasta hace muy poco y allí contó no saben lo que le pasó a andrea tabuada en realidad la descubre ángel al principio y lo cuenta en el penúltimo programa de los ángeles de la mañana todo el mundo se quedó con la intriga andrea estaba en su casa y de repente de su techo como si fuera el exorcista agrega la gente que estaba ahí empezó a caer sangre de una grieta andrea hizo los videos correspondientes donde uno ve el detalle asombrados todos por este incidente paranormal andrea relató con lujo de detalles lo que pasó fue ayer a la tarde dice andrea que era un jueves de diciembre había una grieta porque hace un par de meses el vecino de arriba llenó la bañera dejó abierto se fue a comprar y se olvidó entonces comenzó a caer agua y quedó esa grieta ahí todos tentados de risa mientras andrea va contando este detalle que en realidad es paranormal y es para tener en cuenta sigue andrea con el relato entro a casa me pongo a ordenar a limpiar y cuando miro veo gotas de sangre en la alfombra veo manchón y después veo sangre en la grieta esa que te cuento me desespero dice andrea lo primero que hago es llamar a seguridad después recordé que había fallecido un señor en el piso de arriba el mismo señor que te cuento que había dejado la canilla abierta la semana anterior tras asegurar que además se desconoce el fallecimiento las causas del fallecimiento de su vecino cuentan que vieron la policía el día anterior no saben qué pasó todo quedó muy trágico y muy oscuro todo ese incidente pero andrea se enteró que estaba desplomado en el living estaba solo y había sangre en la habitación me pareció muy extraño dice andrea porque había mucha sangre porque dicen que estuvo varios días ahí el cadáver ayer empezaron a limpiar y me empezó a caer la sangre era un señor grande pero nunca me lo cruzaba dice andrea no sé si estaba enfermo realmente quedaron todos helados impresionadísimos con la historia de andrea porque además se desconocen las causas ella tiene la grieta y empezó a caer sangre de su techo así que el tema sigue en investigación pasando la experiencia paranormal internacional de rodríguez del actor que te cuento que fue también muy muy tremenda él tiene una carrera actoral muy grande hizo muchas cosas como el cárter tenido que ver con narcos tiro de gracia garzón vive bueno un montón de éxitos que ha hecho este actor colombiano y él tiene un sinnúmero de historias paranormales para contar no solamente propias sino familiares parejas amigos es tremendo todo lo que ha vivido Álvaro rememoró algunas de las experiencias que tuvo en la cadena caracol hace varios meses en su casa de entonces que ya no vive también vivía otra actriz y resulta que descubrieron que había una presencia primero la sintió la actriz otra actriz colombiana Lina Lozano parece que la presencia le tocó la ventana y llamó a su vecino que en este caso es Rodríguez ese día llegamos de función y de pronto oí que tocaron el vidrio pero eso era imposible porque el vidrio era altísimo cuenta la ventana era altísima ¿cómo alguien puede tocar ese vidrio? nos preguntamos después oímos una risa macabra casi me muero quedaron sumamente aterrados los dos actores después Rodríguez tuvo que volver a su casa en el momento tomó cartas en el asunto y además quiso averiguar de quién era esa risa macabra entonces tuvo para mi gusto la peor idea que fue hacer una sesión de Medium con una ouija para averiguar qué ocurría en compañía en compañía de Patricia Castañeda que era otra actriz se le hizo la pregunta a dicha presencia respecto de si había alguna molestia de su parte y si tenía ganas de contactarse con él pero no apareció nadie cuenta Álvaro en ese momento realmente se volvieron locos porque querían tener un hecho un comentario algo de ellos ellos piensan hasta brujerías nos hicieron a nosotros en un restaurante pero contra Dios no hay nadie entonces los negocios salen adelante y a pesar de todo seguimos trabajando muy bien si bien no no sabían de dónde provenía esa presencia maléfica realmente ellos decidieron dejarlo en manos de Dios porque bueno realmente es el único consuelo que tienen y después se muda hablando de actores también vivió una experiencia paranormal Luciano Cáceres Luciano también reveló en la noche de Mirta una de estas situaciones paranormales en teatro que hay un montón realmente lo dejó helado cuenta Luciano sí viví una experiencia paranormal me pasó a los 19 años yo vivía en un teatro independiente en la cabina de luces eso era mi casa y teníamos una presencia en ese lugar esto esto era en Quintino Bocayú al 500 ahí por Boedo y nos pasaba de todo dice Luciano se movían las cosas se encendían las luces no se podía creer pasaron dos cosas además que me acuerdo perfecto el día de la inauguración de la sala yo me estaba poniendo la pava para hacer un mate cosido y de golpe escucho la voz Luciano recordó en ese momento automáticamente salí a la calle asustadísimo no vi nada pero después volví estaba solo yo y le decía por favor tenemos que estrenar tenemos que estrenar el lugar no me hagas esto porque el susto que tenía Luciano chicos realmente no quería estrenar la obra después no pasó nada más dice y recordó que después aflojó la presencia y apareció un fantasma que le hacía algunas bromas me pasaba con una moneda dice levantaba una moneda de un lugar me la ponía en el bolsillo volví a pasar y en la baldosa volvía a estar la moneda y yo no la tenía en el bolsillo en una situación de locos decía pero no la levanté la volví a poner y sistemáticamente cuatro veces o más me hacía el mismo juego el día que fui a desarmar el teatro yo ya había desconectado la consola de luces había sacado la electricidad las luces se encendían y se movían cual robóticas y no teníamos en ese teatro independiente luces robóticas les juro fue impresionante pero fue una despedida pum para arriba con todas las luces termina bromeando Luciano que estaba aterrado de aquel fantasma y aquella presencia que no lo dejaba estrenar ni descansar en el teatro en el que había empezado su carrera actoral por eso compartimos todas estas historias con vos nos gustaría que nos digas cual te atrapó más de todas estas que te contamos en el 11 2784 1073 hasta la medianoche escuchas a Héctor Rosy en la noche paranormal historias reales contadas en primera persona la noche paranormal son historias verdaderas contadas por sus protagonistas que tal Héctor como estas Héctor te voy a contar mi historia yo compre una casa hace un tiempo donde vivo con mi señora y este había una puerta corrediza que unía el garage con el jardín cada vez que pasaba por esa puerta sentía un olor a chivo a transpiración de hombre mal pero muy fuerte entonces como la puerta era corrediza me fijaba en los rieles digo por ahí hay grasa podrida o hay algo que se cayó y no estaba todo bien y le preguntaba a mi señora si sentía feo olor y ella me decía no yo no siento nada y yo sentía un olor a transpiración mal pero bueno empecé a jorobar con que había este alguien o había sido del dueño anterior o algo así porque cada vez que pasaba por ahí sentía olor a chivo es más ya jorobaba y decía bueno cuídame la casa bueno porque para colmo era una cosa que yo solo lo sentía es más en varios momentos me fijé digo creo que el desodorante me abandonó y así fue pasando los días hasta que uno medianamente es como que se va acostumbrando hasta que un día abro la puerta del garage para sacar el auto y me encuentro con un señor mayor que me dice hola como le va dice usted es el dueño de la casa usted se lo compró al doctor fulano digo no no mire yo se lo compré al matrimonio que se lo compró al doctor fulano me dice uy usted sabe que yo de chico venía acá y jugaba con el doctor el doctor era una persona pero bárbaro de grande y todo tenía el consultorio acá era una persona fabulosa lo malo que tenía es ese olor a chivo que era impresionante un poco más le digo pase venga a saludarlo que anda por acá vos en el aire vos sos protagonista hola que tal como estas mira bueno te cuento lo que me pasó hace dos noches atrás me levanto como a las cinco y media de la mañana todavía era oscuro y bueno cuando voy a querer apagar la luz de la cocina para ya entrar en el hall e ir a mi cuarto mis cuartos están enfrentadas las puertas del cuarto de mi hija con la mía cuando giro en la misma oscuridad veo algo como que pasa rápido corriendo algo obviamente oscuro porque estaba oscura la pieza pero como en un momento pensé que era mi nena que se había levantado y dije bueno esta estaba despierta y para que no la rete se fue corriendo me llamó la atención porque en la oscuridad no anda nunca porque tiene miedo obvio pero bueno tengo esa sensación de haber pasado corriendo entonces al toque dije Pili sos vos y bueno voy a encender la luz del cuarto y mi nena estaba súper dormida y bueno en ese momento dije bueno me habrá aparecido en cuanto apago la luz y me doy vuelta para salir siento un escalofrío tremendo que se me erizan hasta la nuca los pelos esa sensación fea rara no es que me dio miedo pero es una sensación sentí escalofrío en todo el cuerpo entonces me quedé en el hall parada y dije bueno tenía un poquito de agua bendita yo siempre bueno nosotros nos manejamos en energía buenas sanas no andamos en nada raro agarré agua bendita enseguida y dije bueno le voy a tirar al cuarto de mi hija para que duerma bien por cualquier cosa y yo me quedarme más tranquila bueno tiré agua bendita recé tiré todo en su cuarto la luz apagada para que ya no molestarla porque no la quería asustar y bueno recé mucho me fui a mi cama y seguí rezando y pedí pedí para que bueno cosas buenas no por supuesto y que mi casa y mi hija estén protegidos y todos nosotros así que bueno esa fue la la experiencia que la verdad que es raro no sé si feo o lindo o si quizás eran son energías quizás no sé pero bueno la verdad que no me gustó nada que haya sido en el cuarto de mi hija porque me quedó como mal se me hubiese pasado en otro lado por ahí pero bueno eso es eso es lo que me sucedió así que bueno les cuento eso nada más hay más historias buenas noches Héctor mi nombre es Alberto laburo de seguridad te felicito por el programa te sigo de 2016 bueno mirá esto que te cuento pasó en el cementerio de Flores hace tres años estábamos con un compañero en el puesto era invierno este y bueno estábamos metidos en la garita viste bueno tipo 2 de la mañana más o menos imagínate el cementerio es cero luz lo único que te alumbra es la luz de la calle viste bueno este te conveni estábamos con el compañero este y los dos vimos como cayó una luz del cielo para la parte digamos del cementerio digamos ahí de las tumbas bueno los dos lo vimos viste tomamos coraje y a los 10 minutos salimos más o menos de la garita fuimos a ver y vos sabes que no era nada no era nada bueno nos quedamos mirando viste asombrados los dos viste tratando de buscar una explicación que era eso viste esa luz que cayó y para el otro lado digamos del frente vimos un perro negro grandote como estaba escarbando una una de las tumbas viste imaginate que nos agarramos un cagazo un miedo nos fuimos corriendo nos metimos en la garita y llamamos al encargado viste le dijimos que para que venga viste porque él andaba en el melet para que salga en el melet viste le dijimos que sabía que habíamos visto un un chorro digamos que se había metido viste y el tipo agarra y a los 10 minutos viene con el melet haciendo sonar la sirena y demás y vos sabés que el perro desapareció no se vio nada no salió no corrió nada o sea simplemente desapareció bueno esa es mi historia te mando un abrazo y bueno muy buena la radio loco te felicito una más dale qué tal buenas noches mi nombre es Javier de José C. Paz bueno hace un tiempo venimos escuchando la radio el programa la verdad que nos gusta bastante bueno al margen quería contar una historia sobre mi hijo nosotros estábamos junto con la madre de él con mi mujer cenando en un restaurante él tenía unos 7 años y bueno entra una pareja al restaurante nosotros ya estábamos sentados comiendo hace un rato personas de unos 50 entre 50 y 60 años un hombre y una mujer y él los ve entrar y se asusta muchísimo quedó muy asustado a nosotros nos sorprendió nunca nos había pasado nada parecido se puso a llorar y como a gritar cuando logramos que nos explique un poquitito que le pasaba nos decía que él veía la cara de la señora una bruja decía que era una bruja que tenía una nariz muy grande color violeta y como que lo miraba mal y la realidad es que nosotros no nos pudimos dar cuenta de nada observamos a la señora durante el resto del tiempo que estuvimos ahí solo él la veía pero en ningún momento perdió el susto no quería levantarse no quería ir al baño había quedado muy 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 mal con la situación y bueno es algo que siempre recordamos porque fue la única vez que pasó nunca se asustó de una de esa manera con nada no era tan chiquito más o menos él ahora tiene 10 años tenía 7 así que bueno nada queríamos contar eso es algo que cada tanto recordamos ayer pasamos por el restaurante íbamos en auto escuchando la radio y bueno volvimos a recordar la situación este un abrazo grande vos en el aire vos sos protagonista hola yo siempre vi gente de chiquita yo no iba al baño de noche porque como veía gente me asustaba entonces me alineaba en la cama y después soñaba también con lugares y después me pasaba o con situaciones que después me pasaban y después también vi a mi hermano y a mi suegro que habían muerto yo unos años y también los vi fue muy poco unos segundos pero los vi y después el sentimiento sí de que iba a pasar esto de que iba a pasar lo otro y y sí pasaba después o decía hoy viene fulana mi tía mi tía mamá hoy viene mi tía y mi mamá me decía vos estás loca si vino ayer cómo va a venir hoy y bueno al final venía mi tía y pero no ten solamente tuve miedo cuando era chiquita que ahí sí no me animaba a ir al baño por el miedo que tenía de que veía mucha gente mucha gente un día vi toda gente así como que estaban en fila pero uno atrás del otro pero no sé quién serían y de ese día no los vi nunca más a ellos pero bueno sí siempre me llamaban la brujita porque yo decía va a pasar esto y pasa va a pasar lo otro y pasaba no tomes el colectivo y pasaba pero de ver gente vi cuando era chiquita y después hace unos años pocos años vi a mi hermano y a mi suegro la noche de pop es paranormal hola Héctor buenas noches mi nombre es Alejandro yo ahora bueno ahora pertenezco a las fuerzas de seguridad pero en una época estuve como seguridad privada en un momento me mandaron a cuidar un predio allá en Escobar bueno a la noche resulta que yo llego con el móvil estaciono en el lugar donde me correspondía tenía que estar toda la noche de las 7 de la tarde a las 8 de la mañana del día siguiente esa noche era muy despejada no había viento muy calorosa una muy parecida a lo que es la noche de hoy y en el transcurso de la noche estuve adentro del móvil escuchando música con el aire acondicionado todo encendido y yo escuchaba como que me tiraban piedritas arriba del móvil como que me tocaban me querían abrir las puertas de atrás el portón trasero y continuamente piedritas piedritas la mañana cuando amaneció me bajé el móvil cuando me bajo me alejo un poco el móvil me de vuelta observo el móvil y encuentro el móvil todo a su alrededor completamente lleno de piedritas o piedras relativamente chiquitas y me llama la atención porque fue lo que estuve escuchando toda la noche y no había nadie cerca no había una casa no había un pueblo nada porque estaba muy alejado de lo que es Escobar Centro y cuando voy a sacar mi mochila la parte de atrás del auto del móvil cuando voy a abrir el móvil miro así el observo el paragolpe que tenía un poco de tierra y veo un montón de tipo manitos que estaban todas apoyadas en el paragolpe como que se quisieron trepar o que quisieron abrirme el baúl del móvil no sé lo que eran no sé si eran duendes ni homos no sé lo que eran pero la verdad me asusté muchísimo y bueno después tuve que seguir muchas noches más ahí pero después de eso no pasó nunca más nada y después sí tengo un montón de historias paranormales de ruta con la familia de mi en sí de mi pareja de todo en otro momento te llamaré y te mandaré o hablamos hablamos en vivo Hashtag de 2024 Pop Radio ¿Qué tal Héctor? Mi nombre es Susana de San Martín lo que te voy a contar no es nada nuevo pero para los que no creen tres días antes de vísperas de Navidad se escuchaba aullar un perro daba impresión realmente a la semana me entero que un vecino de esa misma cuadra se muere bueno como siempre te felicito por tus por tus narraciones un beso y bueno los de los perros ya sabemos no es nada nuevo pero para los que no creen es verdad te puedo asegurar que te lava la sangre bueno un beso para todos saludos Vos en el aire vos sos protagonista hola Héctor soy Hernán de Córdoba te comento la historia que tengo yo iba a un lugar público que trabajaba mi mamá y entraba la mañana muy temprano cuando no había nada de gente y sabía subir y bajar digamos todos los días no todos los días pero día por medio y bueno la cuestión es que yo sabía ver un ascenso que estaba como sin funcionar no lo usaban bueno digamos nunca le presté atención a eso pero lo veía todos los días y bueno mi mamá sube por el ascensor cuando llega a ver una de las primeras que lo usaba y la cuestión es que después me contó de que el ascensor lo dejan abierto sin usar porque sube y baja solo durante la noche entonces todos los días yo me veía que estaba así abierto nunca estaba cerrada la puerta y era porque pasaba eso y los policías lo dejaban abierto a propósito para que no no subieran y bajaran no se activaran entonces pasaba eso después los policías habían contado también de que habían visto una silueta que subía a las escaleras que está al lado del ascensor era una silueta blanca como si fuera de una monja se asustaron mucho pero bueno después ya como que se acostumbraron y bueno fueron cambiando bueno esa es una de las historias que tenían historias reales contadas en primera persona la noche paranormal esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101.5 que nos contó mi mamá cuando éramos chiquitos en un paraje que se llama Pampa Verde que es acá aparte de Quitilipi sea de Chaco que cuando era ella ella era adolescente hay una familia que tenía un hijo que estaba enfermo entonces el papá desde esa familia le pidió ayuda al bomberito al famoso bomberito que le ayude a que el hijo se sane y el bomberito le dijo que sí que él le iba a ayudar a que se cure su hijo pero él le tenía que dar algo a cambio cuando cuando veía que el hijo ya estaba curado él iba a venir para cobrarse el favor y el padre del nene dijo que sí que él le iba a pagar pasó así el hombre pensó que que se iba a quedar así que no iba a pasar nada bueno la señora o sea la mujer de este hombre estaba embarazada entonces el bombero se apareció de vuelta a pasar el tiempo el niño el niño ya se había curado todo historias reales contadas en primera persona la noche paranormal y nos quedamos con ganas de saber cómo terminó la historia porque el audio se cortó ahí no sabemos si por algún fenómeno paranormal por efecto del mundo sobrenatural el audio se cortó ahí volvió a enviar o completar la historia completamos nosotros la promesa ya es plena noche paranormal de martes 18 de enero del 2022 estamos completamente en vivo hasta la medianoche y lo volvemos a recibir a él que es parapsicólogo doctor en psicología social magíster en psicoanálisis mago blanco escritor filósofo conferencista y más segunda parte consultorio abierto de los fenómenos sobrenaturales y paranormales con el maestro Antonio de las heras en vivo Antonio estás por ahí acá estoy y antes que otra cosa estaba escuchando atentamente lo que decía la oyente que se interrumpió pero pero quiero subrayar esto no hagan pactos con las fuerzas de la oscuridad no hagan pactos con las fuerzas de la oscuridad porque tal como iba diciendo nuestra oyente le pidió algo a cambio y al principio todo parece una tontería bueno le pido a esta fuerza de la oscuridad que me ayude total que me puede pedir y si después te pide la vida de un ser querido no de uno la tuya porque es más doloroso de un ser querido o el fracaso de un ser querido por eso le digo siempre a los consultantes a los alumnos con las fuerzas de la oscuridad no se negocia no se pacta porque son muy seductoras saben cómo atraer y siempre hay algún pícaro o pícara que ah no pero yo lo hago y después me voy si esto es como pactar con la magia y pensar después me voy claro hay que tener mucho cuidado con esto muy bueno ese relato aunque se haya cortado muy bueno porque insisten le pidió a cambio bueno ya lo saben 1127 841073 whatsapp abierto preguntas para Antonio Laceras hola Héctor doctor Lacera buenas tardes yo le quería hacer una pregunta mi esposa murió en julio mi hija recibió unas cuantas llamadas perdidas del teléfono de mi esposa como que la estaba llamando el teléfono estaba en nuestro poder no lo tenía nadie estaba sin batería estaba llamadas perdidas el día del funeral y después el día del cumpleaños mi hija recibió dos llamadas más donde decía amo mamá bueno este no es que sonaba el teléfono pero parecían como llamadas perdidas como amo mamá este el teléfono está totalmente desconectado la línea está totalmente desconectada el teléfono no existe nada nada existe así que bueno queríamos saber si fuera posible que puede existir esa conexión entre mi esposa y mi hija no sé este eso es todo muchas gracias desde acá buenas tardes Daniel en con Eric Daniel yo recuerdo Antonio que Daniel nos había hecho una pregunta similar hace unos meses cuando empezó a vivir estos fenómenos su mujer murió en julio y la hija de ambos recibe llamados bueno por lo que dice el audio sigue recibiendo llamados desde el teléfono que perteneció a su madre y que como él bien dice está desconectado fuera de servicio Antonio si hay dos posibles explicaciones la primera la que el mismo oyente da será la persona que desencarnó que a través de este aparato está transmitiendo su presencia pero lo más interesante y lo que suele ser lo real esto los parapsicólogos lo venimos estudiando hace por lo menos 20 años muy bien es la acción psiquinética parapsicológica de la persona que extraña en este plano a quien desencarnó y necesita de alguna manera tenerlo presente para decirlo de una manera simple lo que hasta hace 50 años para atrás era la aparición del fantasma que más de una vez el fantasma está provocado por la capacidad parapsicológica inconsciente de aquel que extraña al ser que ha desencarnado que ha muerto en estos tiempos cibernéticos eso mismo se ha trasladado al ejemplo que da nuestro oyente entonces es altamente posible que la hija de la persona que ha desencarnado inconscientemente esté actuando sobre el celular por vía parapsicológica se llama psiquinesis en parapsicología por vía parapsicológica y generando estas señales para que su conciencia de alguna manera tenga la información la confirmación de que la persona que desencarnó sigue acá en este plano sigue manifestándole su afecto y su presencia bueno para todos los que creen que estas cosas solo forman parte de la ciencia ficción o de la literatura ¿no? bueno sí fijate vos por eso decía que estos son temas que en otra época se explicaban de otra forma al no haber redes sociales al no haber celular apenas haber un teléfono de línea lo que la gente nos decía o les decía a mis maestros y a los maestros de mis maestros estoy hablando de fin del siglo XIX para acá es aparecía el fantasma el día de tu cumpleaños veías a la noche antes de irte a dormir que pasaba sin abrir la puerta una figura fantasmagórica que era la de tu ser querido que te saludaba y se iba claro pero ahí fue donde se empezó a descubrir que no se trataba de un fantasma de los muertos por eso 1910 ya se publicó un libro la Society for Psychical Research la Sociedad de Investigaciones Parapsicológicas de Londres que decía fantasmas de los vivos claro es decir fantasmas producidos por nosotros mismos por vía parapsicológica porque necesitamos de alguna manera sentir que están todavía en este plano pero no son ellos hoy en día eso puede ocurrir acá estábamos hablando de un celular pero yo tengo ejemplos de gente que nos ha consultado que dice me llegó un email de la persona que había fallecido no tenemos no tenemos cómo entrar a su email no tenemos las claves no tenemos nada pero a mí me llegó y hasta viene con una foto entonces le digo y esa foto que es actual es desconocida para usted no una foto que nos sacamos hace 10 años en una fiesta que hicimos ah la foto estaba en algún otro lugar ah sí 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 eso sí acción parapsicológica psiquinética inconsciente sobre el email y le llega a la persona antonio laceras responde a todos y a todo hola buenas noches a todos buenas noches héctor héctor buenas noches buenas noches doctor antonio laceras ay yo hace hace muy ahora dos meses que descubrí el programa y me enganché y nos enganchamos acá mis hijos de 23 de 12 mi esposo todos chau tele a partir de las 8 de la noche y ahí seguimos hasta el otro día con la radio nos encanta nos encanta y quería hacerle una pregunta al doctor antonio laceras porque él habló de la luna hoy dijo miren la luna miren la luna y nosotros somos de mirar todos los días la luna tengo un patio grande siempre la miramos y hoy cuando dijo así salimos a mirar la luna y le vemos cara enojada en la luna extraño no somos muchos no somos pocos como es la canción siempre me lo equivoco mis hijos me corrigen pero estamos todos locos le vemos cara fruncida le vemos los ojos y la boca para abajo a la luna nunca la vimos así pero hoy la vemos todos así hasta mi hijo mi esposo todos la ven igual así que re contentos con el programa nos fascina se apaga la tele a partir de las 8 de la noche un beso para todos bueno entiendo que es un más que una pregunta un saludo y una reflexión cómica con esto de la cara de la luna enojada si pero voy a decir dos cosas primero una oyente de elevada inteligencia se da cuenta que a las 20 apaga el tele cualquier persona inteligente se da cuenta que eso es lo que hay que hacer en las 20 horas poner la noche paranormal y segundo hace una reflexión que le voy a tomar el guante somos todos locos muy bien ustedes saben que en el campo de la psicología de la psiquiatría el término loco no existe existe neuróticos psicosis esquizofrenia pero loco no existe eso está en la sabiduría popular loco de donde viene del latín locus que significa lugar de manera tal que cuando nosotros decimos aquel está loco lo que queremos decir ese es alguien que está ocupando su propio lugar el lugar único irrepetible entonces como es diferente como es distinto decimos que es loco porque tiene un lugar que le es propio pero esto no tiene nada que ver con ninguna psicopatología ojalá todos podamos ser anormales atípicos diferentes y volvernos únicos e irrepetibles que es la mayor maravilla de la condición humana ser únicos e irrepetibles Antonio Laceras en vivo hola una pregunta al doctor Lacera que es lo que yo vi un sistema de seguridad en un puesto atrás de la puerta en un baño que había un enano medio metro más o menos de un desombrero de lana los ojos se leían negros profundos era petizo tenía una remera raya y un bastón bueno amplió al audio porque nos envió también una fotografía que en la foto no se puede ver porque es una foto tomada a su vez de un monitor de una cámara pero lo que él dice que haciendo seguridad a través de unas cámaras de seguridad vio lo que describe como un duende Antonio ¿dónde fue esto? ¿lo dice? no lo dijo no lo dijo bueno pero es interesantísimo porque hasta hace 100 años miomos hadas duendes elfos formaban parte de la vida humana a la gente no le llamaba la atención una descripción como la que está dando nuestro oyente ahora hoy sí hoy llama la atención porque hemos reducido tanto nuestro campo de acción que cuando una cámara esto es muy importante cuando una cámara registra algo así nos asombra ¿por qué nos asombra? porque ya nuestra percepción nuestros cinco sentidos nuestra vista ya descalifica de antemano la posibilidad de ver algo así si lo veo con mis ojos desnudos una sombra mirá debe haber sido el viento ahora la cámara filma a la entidad ¿qué hacemos? ¿decimos que la cámara está alucinando? complicado ¿no? porque las cámaras nos alucinan bueno esto que hoy nos llama tanto la atención que ha concitado el interés de nuestro oyente esto acompañó siempre la historia de la humanidad el problema es que ahora nosotros pensamos que duendes hadas ñomos elfos y otras entidades nos siguen aquí alrededor nuestro si siguen nos están acompañando solo que nosotros hemos decidido no verlas Antonio Laceras con nosotros vamos con el último consultante de esta noche de martes audios que llegan al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 buenas noches escucho siempre su programa muy bueno llamo mucho la atención pero yo quisiera decirle yo estoy hace como tres meses escuchándole es interesante es interesante lo que uno se entera por por entenderme de lo grande de las personas que cuentan todo pero lo mío no es no sé yo pienso que no es paranormal pero yo 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 estuve mal grave ya estaba con un pie allá arriba pero me quedé una patada ahí volvé de abajo bueno no viene mucho el tiempo pero yo desde ese momento hasta el día de hoy que avancé dos años que no este no 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 puedo dormir con la luz apagada duermo con la apagada tengo miedo porque sueño pesadilla así que duermo con luz prendida y estoy tranquilo duermo tranquilo ahora que el doctor está ahí me gustaría saber que me explique por qué me pasa eso apago sueño pesadilla cuando duermo tranquilo no sé me gustaría que me diga muy bueno el programa muy bueno todo todo en general todo de día espero que este año y que sigan para un montón de años más y bueno la historia no tengo para contar mucho pero eso es lo mío que me gustaría que el doctor me explique me explique algo por al menos gracias muy bien muy bueno el programa que atrae es como un imán y ya comenté a varios no hace falta que me diga pero ya comenté un montón muchas gracias soy ingenio pero estoy de acá más aire que más muy bueno el programa nada más quiero que le explique el doctor nada más bueno la radio altísima la tenías casi que nos escuchábamos nosotros en un déjà vu con Antonio charlando bueno duerme con la luz encendida no tiene ningún fenómeno de parálisis de sueño ninguna cosa rara ahora este hombre duerme con la luz apagada y le pasa de todo Antonio claro pero ya lo dijo que antes pasó un tiempo que estuvo mal habría que ver qué le pasó si estuvo alguna enfermedad alguna situación médica grave o lo que fuera lo que nos está diciendo claramente no tiene nada que ver con lo paranormal es una cuestión nítidamente psicológica así que si hace una consulta con algún psicólogo una psicóloga con el médico clínico mismo lo va a ayudar a resolver esto esos sueños pesadillescos tienen que ver con lo que le ha pasado antes la luz prendida es una compañía es la luz del faro la luz que hace que el barco no se estrelle simbólicamente está lleno de comparaciones de ese tipo así que le podemos decir que se quede tranquilo que lo primero que yo le diría es que vaya a hablar con su médico clínico le explique lo que le está pasando y él lo va a asesorar bien para terminar con esta situación gravosa como son las pesadillas cuando se repiten señoras y señores consultorio de el maestro Antonio Laceras próximo viernes volvemos en vivo pero saben que el jueves tienen una misión alerta ovni el jueves mientras escuchan la noche paranormal de 10 a 12 de la noche levantan la vista del cielo y observan graban con sus teléfonos toman fotografías nos envían al 11 27 84 1073 para luego analizarlo en vivo y obviamente hacerlo aquí en la noche paranormal esa es la propuesta te vuelvo a invitar Antonio a dejar las redes sociales si la primera alerta ovni de la radiofonía ah bueno con todo subrayemos tres veces eso y en cuanto a mis redes sociales yo los vuelvo a invitar a que visiten mi renovada página web ahí arriba a la derecha está para que cliquen todas mis redes sociales facebook instagram twitter lo que necesiten y en mi web está también el teléfono el email los cursos que estamos haciendo las investigaciones que estamos haciendo los libros que hemos publicado todo en relación a este mundo paranormal en www.antonio.laceras.com antonio.laceras.com visítenme Antonio Laceras en vivo con nosotros super semana y el viernes volvemos en vivo Antonio por supuesto y excelente alerta ovni luminoso abrazo para todos un abrazo grande chau chau el maestro Antonio Laceras en la noche pop especial paranormal quédense con nosotros hay muchas historias en vivo hola Héctor cómo estás Héctor esto es una historia de que me pasó a mí en el cine de la Bastos cuando trabajaba ahí estoy hablando más o menos de unos 10 12 años atrás uno de mis últimos días estando ahí en el cine antes que me dieran el pase a otra sucursal me llama el de seguridad porque el de seguridad tenía que chequear las salas y que no haya nadie que no se olvide nada bueno me llama y me dice acercate por favor a la sala número 12 que necesito que veas algo bueno me acerco y lo veo parado al pie de la escalera en la parte alta con la linterna fija a un punto y le digo qué te está pasando me dice está la nena qué nena le digo la nena me dice no la ves ahí no no veo a nadie le digo yo bueno recorrimos toda la sala no había nadie miramos bajo telón nada bueno pasó uno o dos días y ya me se acercaba mi cambio de sucursal estaba justamente en la sala número 12 con otro muchacho con un compañero y empezamos a escuchar una risa de nene nena en la sala subimos recorrimos la sala todo nada después esa misma risa se escuchó en el baño estaba al lado nada bueno quedó ahí no sé no a ver era muy famosa la sala por principalmente el baño decían que estaba en el baño donde estaba el nene pero bueno después un el último día que yo estaba en esa sucursal en esa misma sala estaba en el pie de la sala a lo que se llama el telón bajo la pantalla y estoy parado ahí y veo que de costado sale una mano fue la única y última vez que me asusté en ese cine pero no era una mano normal una mano de dedos alargada ahí sí corrí bueno Héctor te mando un abrazo grande gracias un abrazo para vos también quien habla en vivo hola buenas noches hola qué tal cómo te va muy bien cómo te llamás Alejandro de Villaluro hola Alejandro te escuchamos escuchamos tu historia yo soy el de los mensajes raros como que el cielo ah vos sos el de chicos chicos que miren el cielo que te ponemos todos los días nos haces reír mucho claro sí yo lo escucho y digo si lo viese mi vieja me va a decir a dónde chicos vieron qué noche hoy el cielo de un color indescriptible tenés hasta fanáticos chicos vieron qué noche hermosa que tenemos qué bonito cielo chicos chicos vieron cómo está el cielo ya tenés este club de fans sí sí me están afanando voy a ir hasta de ahí qué bárbaro Alejandro bueno tenés una historia paranormal para contar sí sí una cosa que me acordé porque estaba de vacaciones y yo digo qué mal no los escucho y yo ahora empecé mis vacaciones y digo y me acordé de algo que hablaba con mi señora porque siempre los escuchamos hace tiempo y mirá estaba yo tengo 65 pero uno y tendría 17 y con un amigo con unos amigos con cuatro amigos estábamos invocando espíritus siempre nos gustó o sea yo iba invocando espíritus porque no me da decir el juego de la copa porque para mí no es ningún juego o sea es de posta para mí y en un momento viste no sé apareció el nombre de una chica y decía que decía ellos me dejaron morir ellos me dejaron morir y seguimos 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 estaba el papá de uno de los chicos de la casa y es como que decía esto es todo un verso y el tipo se quedó escuchando igual viste y de repente apareció el nombre de una chica que decía me dejaron morir me dejaron morir que pasó que pasó me dejaron morir donde vivís y la chica era de mataderos de la avenida Eva Perón y la arrasaban yo soy del barrio entonces bueno este hombre el papá de uno de los chicos que estaba tan desconfiado como nos dio la dirección y el departamento fue y averigó y habló con los vecinos y le dijo sí es una chica que en realidad tendría que haber estado internada porque tenía problemas psíquicos los papás salieron se incendió la casa y la chica falleció ahí entonces bueno el papá fue y preguntó a los vecinos dijo sí, sí esta chica le tendría que estar internada los papás salieron incendió la casa y murió en el incendio este nada eso mirá mirá que loco que locura que salió que salió del tema de la copa que yo no me banco cuando dicen es juego la copa porque no es ningún juego no es ningún juego eso lo decimos siempre acá no lo digo para meter miedo lo digo porque es algo que me gusta me interesa y la primera vez que lo hice yo digo quién es el que está pujando la copa la copa hasta que lo hicimos un par de veces y dijimos bueno ya está basta porque nos vamos a dormir tranquilos nos va a comer el cuco y nada pero igual me encanta todo eso me encanta qué locura que locura Alejandro un abrazo dale loco un abrazo saludos a todos saludos chau chau ahí estaba Alejandro que es el amigo de chicos chicos vieron la noche chicos vieron que noche hoy el cielo de un color indescriptible lo bancamos Alejandro en twitter somos numeral de 20 a 24 pop radio bienvenidos a todos los que se van sumando numeral de 20 a 24 pop radio estás en vivo con nosotros desde donde nos escuchás Marcelo Malbasi Héctor escuchando la pop acá desde Merlo zona oeste como hace varios años soy el fan que el año pasado te mandó el video que te miraba desde el smart tv el equipo de música y también por instagram Andrés también hola Héctor soy Andrés reportándome desde Cantabria España con frío pero siempre los escucho numeral de 20 a 24 pop radio Sergio Bartoletti también está en vivo en twitter Miriam Arcerito hola en vivo a todos y a todas twitter abierto para todo el mundo super noche de martes 18 de enero 2022 estamos completamente en vivo tus historias escribí la palabra vivo al 11 27 84 1073 que tal buenas noches soy Cristian de Claypole y mi historia hace dos años y medio más o menos fui a Tucumán mis tíos tienen una remisería y una noche me puse a trabajar ahí y tipo 12 de la noche estaba en una de las bases digamos de la agencia de remis y vi una chica blanquita media rubia con pollerita corta pide un auto y mi primo me miraba como para que yo diga que no yo claro yo no entendía por qué me decía eso y dije sí 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 me hice sentar adelante en asiento adelante no hablaba nada me parecía raro porque el cuti muy blanco como yo pensaba que mal que feo que se maquilla esta chica y me hizo que la llegue hasta el cementerio de Tafi Viejo ahí en Tucumán 12 de la noche paré en la puerta del cementerio porque de un lado está el cementerio y del otro lado hay casas yo dije bueno va a una de las casas no se bajó encaró para la puerta del cementerio para las rejas estaban cerradas pasó sin tocar ningún fierrito se miró el cuerpo se miró el cuerpo me fui volando de ahí y le dije a mi primo y me dice sí esa chica murió hace un par de años y ya pasó eso con un par de de choferes de remis al otro día se lo cuento a mis tíos y me dijeron lo mismo me dijeron lo mismo que esa chica siempre anda espantando Whatsapp 11 2784 1073 otra vez la historia de la chica y el cementerio ¿no? ¿quién habla por teléfono? hola buenas noches hola buenas noches Erika hola Erika de San Francisco Solano Quilmes bienvenida Erika te escuchamos te escuchamos tu historia bueno esto es es algo que pasó hace más o menos nueve años mi hija era chiquita teníamos mi cuñada mi hermano vivían más o menos cerca de mi casa llegó un tiempo donde la relación se enfrió mi cuñada y mi hermano se separaron ella se fue a vivir a Varela ella tenía un hijo que no era hijo de mi hermano pero que prácticamente mi hermano lo crió y el nene iba a catecismo a dos cuadras de mi casa entonces como ella se había ido a vivir a Varela ella venía los viernes a mi casa se quedaba en mi casa y iba y lo llevaba al nene a la iglesia y mientras lo esperaba que el nene saliera de catecismo le pintaba las uñas a mi hija que en ese tiempo tenía cinco años pasaba pasaba bueno pasaba la tarde pintándole las uñas bueno así pasó un par de meses que todos los viernes venía y le pintaba las uñas la peinaba porque era una chica que le gustaba mucho arreglarse le gustaba estar maquillada entonces siempre con mi nena se llevaba bien y la pintaba resulta que un jueves nos llaman nos vienen a buscar unos parientes de mi ex cuñada a decirnos que que mi cuñada se había matado y nosotros quedamos primero era con que decían que sabía que había tenido un accidente después resultó ser que este suicidio se colgó de una viga y bueno dejó solo a un nene el nene la había visto la vio que yo estaba colgada bueno eso pasó un tiempo y a los pocos meses nosotros siempre con mi marido mirábamos cosas así de fantasma también y mi hija iba al jardín a la tarde un día un día viernes viene mi hija del jardín y me dice mami tengo sueño entonces la dejamos que durmiera un ratito y mi marido y mi marido se agarró y se acostó al lado de ella a mirar la tele encima estaban todas las luces apagadas y lo único que estaba era la tele y en eso mi hija abre los ojos asustada y le dice no Ana no me quiero pintar las uñas y y mi marido la quedó mirando como diciendo está soñando y le dice mi hija se llama María mi cuñada se llama Ana se llamaba Ana y le dice papi papi dice no la ves que Ana le dice no quiero pintarme las uñas eh quiero dormir estoy cansada y mi marido le decía pero María pará mami dormida no papi dice no la ves que Ana está ahí quiere que me pinte las uñas y yo no quiero y mi marido salió corriendo a los gritos asustado porque ya hacía meses que Ana había fallecido qué impresión y quedó y sí y bueno mi hermano se mudó acá de casa y se trajo muebles que eran de ella y a veces muchas veces se escucha eh que que por ahí pasan por el espejo o se escuchan golpes o sea pero esa esa tarde fue muy impresionante porque exactamente la nena dijo Ana no me quiero pintar las uñas y y mi marido salió aterrorizado después quería después me dijo entra voy prende las luces porque estoy asustado che gracias por compartir esto te mando un beso grande gracias y quería si pueden mandarle un saludo a mi hija que hoy es el cumpleaños ¿cómo se llamaba tu hija? Maya Maya beso a Maya y que tenga un super cumple gracias beso grande gracias chau chau che es muy interesante lo que acaba de contar me vino a recomendarles nuevamente Archivo 81 la semana pasada estuvo Cintia Barros Ortiz el jueves pasado recomendando el viernes pasado recomendando pelis y recomendó la serie de Netflix Archivo 81 yo ya la empecé a ver el fin de semana me vi 6 capítulos me faltan los últimos 2 me encantó de hecho tiene mucho que ver con la noche paranormal no te voy a contar nada buscala en Netflix esto no es un chivo Archivo 81 y después contame que te pareció si ya la viste mándame un audio 11 27 84 1073 contame que te parece 11 27 84 1073 los espejos son a propósito de lo que decía recién la oyente enemigo número 1 del Feng Shui este sistema chino basado en la ocupación armónica del espacio los espejos son herramientas de doble filo hay que tener mucho cuidado donde y como colocas el espejo en tu casa uno de los lugares más habituales donde están los espejos es en el dormitorio sin embargo es una de las habitaciones en las que es más perjudicial el espejo dormir siendo reflejado por un espejo no es bueno cuando dormimos frente a él las leyes de la superstición china dicen que nuestra energía vital estará toda la noche viajando entre el espejo y nosotros ya que nos rebota este constante flujo de energía va a provocar que no descanses bien te vas a sentir cansado durante todo el día seguramente de mal humor por lo tanto hay que evitar dormir siendo reflejado por un espejo cuidado lo sabías ya volvemos la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal esta noche no duerme nadie Héctor Rossi en la pop 101 5 la noche la noche es hola buenas noches paranormal buenas noches pop buenas noches sector qué tal soy virginia de acá de isidro casanova mi historia es real yo hace un año que vivo acá en un departamento y bueno no había tomado en cuenta pero bueno algunas noches empecé a despertar me entre las dos y las tres de las madrugadas tomé si yo soy una persona cristiana rezo mucho y no no nunca me asuste siempre he escuchado bueno de las cosas a las tres de la mañana que pique pum pero bueno no no es que no no tengo temor sino que bueno siempre trate de rezar de rezar y de poner en palabra oraciones a dios bueno la virgen maría esto sigue ocurriendo yo bueno también algunas veces tengo como sensaciones de que yo escucho mucho la radio mucho música y bueno muchas veces a la noche sos es tenía en la piecita bueno el celular con una radio siempre la misma escucha música tranquila y muchas veces me he dado cuenta de que bueno que gente que sabe que yo escucho música o la radio es como que tienen una conexión o si me hicieron algo bueno o malo o yo me aleje generalmente las personas que yo he tenido un cariño no me han es como que tienen una conexión con la música en mandarme como algún mensaje no sé de subliminar no sé con algún tema que yo interpreto como que y me viene esa persona inmediatamente a la cabeza o y no es un tema que lo haya escuchado con esa persona estos días bueno con la hora de calor bueno este estuve escuchando música y me desvelé y como me apague la luz y es una luz más pequeña encendida y bueno de repente en la misma radio que escucho empezaron a pasar un tema atrás del otro musical y otra vez esa persona me vino a la cabeza empezó a levantar un viento fueron en el patio y yo me levanté al baño entorné la puerta del baño y prendí la luz y en ese momento este yo estaba en el baño y hablé en voz alta y dije dios mío qué pasa con estos temas que cuál es el mensaje que tengo que entender señal no sé yo sé que es esta persona vos sabés que es esta persona y porque esta persona sigue teniendo esa necesidad de mandarme una señal por medio de la música y en ese minuto o segundo que yo estaba terminando mi diálogo al universo no sé hablando sola siento unos ruidos en el patio y es como que en ese mismo momento que estoy por salir siento una voz normal tranquila de varón que me dice sí yo sé quién es esa persona inmediatamente salí del baño no pregunté quién era no es que me dio temor pero bueno era como que yo ya había rezado y ya había preguntado en voz alta adiós no no pregunté salí del baño apague la luz tomé mi rosario no pude dormir esa noche y nada apague la radio pero quedé como shockeada porque no pregunté y no tuve miedo no sentí que nadie había ni solamente que la voz salió entre el ruido del patio mi último comentario entonces pero si la escuché y nada y recé para adentro y hasta que dormí te y cuando se hizo de día unas dos horas después ahí pude dormir pero se me sentí un cansancio nada quiero decirte que está muy bueno el programa gracias muchas gracias a la gente paranormal gracias por contar tu historia gracias a todos los que están en twitter en numeral de 20 a 24 pop radio todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral de 20 a 24 pop radio suban el volumen supernoche de martes 18 de enero del 2022 historia central retro en el aire esta es la historia real de la maldición de los deudos relato basado en hechos reales me llamo daniel soy argentino viví un tiempo en eeuu en un pequeño pueblo llamado jackson en georgia me habían transferido y comencé a trabajar en una prisión estatal donde conocí a clara una joven mujer que se desempeñaba como médico legista dentro de la penitenciaría con el tiempo comenzamos a salir y supe que además de trabajar en la prisión ayudaba a su familia en una casa funeraria en las inmediaciones del pueblo apoyaba a su padre y a sus hermanos en la funeraria y en el embalsamamiento de cadáveres su función principal era preparar a los muertos sacando y metiendo fluidos en sus cuerpos además de darles una presentación para el servicio en eeuu es común que las casas funerarias tengan su propia sala de tanatopraxia en los sótanos además de los servicios funerarios que se podían dar dentro de la misma la funeraria era de la familia y habían sido por generaciones tanatopraxistas haciendo lo mismo en diferentes sitios pero en ese pueblo ellos eran los principales proveedores de funerales además de sus padres en esa casa vivían su hermano alex y su hermana amanda con sus hijos jake y melissa de 7 y 6 años el esposo de amanda se había ido al servicio a irak y estaban de paso en la casa aunque vivían al otro lado del pueblo con el tiempo me fui acostumbrando a sus charlas sobre muertos y sus peculiares costumbres post-mortem fue una tarde de sábado que salimos a dar un paseo al centro del pueblo caminábamos por el boulevard cuando clara recibió una llamada extraña debía ir a la funeraria ya que había un servicio urgente había habido un accidente por la tarde y los familiares del fallecido querían hacer el funeral cuanto antes la familia y en especial el padre de ella quien hacía las prácticas con los difuntos no se encontraban en el pueblo de modo que no se podía negar a hacer el servicio ella me invitó a acompañarla mientras hacía la preparación del cadáver y yo como no tenía nada mejor que hacer decidí irme con ella al llegar a la casa me impresionó el estilo victoriano de la misma era una casa de madera muy antigua de principios del siglo XX que le daba un aspecto más lúgubre a la situación entramos a la casa en el interior había varias sillas elegantes todas dispuestas para los dolientes y un ataúd vacío en donde estaba recargado un tripié donde comúnmente ponían el retrato del difunto todo me dejó un sentimiento de nostalgia e inquietud las instalaciones en general eran dignas de una funeraria lujosas con pisos pulidos y llenos de flores que eran cambiadas en cada servicio detrás de la sala velatoria un pasillo largo que conducía a unas escaleras que daban acceso al sótano donde había otro largo y oscuro pasillo en donde al final estaban las salas de tanatopraxia las puertas de la sala de preparación eran de madera perfectamente barnizadas se abrían y cerraban haciendo un extraño rechinido mi primera impresión al ver la sala fue de mucha intranquilidad estaba oscuro y apenas una lámpara iluminaba el cuarto era bastante espeluznante ver la mesa de trabajo de acero inoxidable y al fondo unas gavetas empotradas en la pared donde guardaban los cuerpos para conservarlos inmediatamente entrabas sentías el frío de la muerte y lo más perturbador era el olor una pestilente nube de forma aldeído te invadía la nariz todo estaba en orden limpio y dispuesto para trabajar con los muertos clara encendió las luces y se iluminó todo el recinto mientras se colocaba una bata sonó un timbre indicando que había llegado una ambulancia con los restos de alguien y ella procedió a recibirlo yo me quedé en una pequeña oficina fuera del cuarto había una laptop y una cafetera encendí ambas y me senté a esperar en tanto ella recibía el cadáver y hacía su trabajo escuchaba el abrir y cerrar de las puertas en todo momento serían las 2 a.m. cuando el ruido de un auto y después el abrir de puertas me alertó al ser pisos de madera se escuchaban pisadas y niños correr en la parte superior clara salió de la sala y me contestó que sus padres y su hermana habían regresado por lo que se fue a recibirlos y darle los detalles del servicio urgente me quedé solo en la oficina en total silencio solo el siseo del abanico del aire acondicionado se podía escuchar veía las noticias de los deportes en la laptop y luego de un rato escuché el rechinido de las puertas del vaivén de la sala de preparación pensando que había sido clara la que había regresado me quedé en silencio que fue roto por los murmullos infantiles de niños que parecían abrir y cerrar las puertas me levanté de la silla me asomé al pasillo y en efecto había un par de niños jugando a abrir y cerrar las puertas la niña era rubia con un vestido azul y una gran cinta blanca en el cabello por el color azul de sus ojos me recordó a clara y de inmediato imaginé que era su sobrina el otro niño era más bien blanco de piel muy pálido cabello negro y lacio con un corte como de príncipe valiente y parecía estar mojado su ropa estaba mojada afuera una lluvia caía así que pensé que era el otro sobrino que estaba empapado saludé a ambos y los pequeños ojos de ambos se clavaron en mí como preguntándome quién era vi que ninguno de los dos traía zapatos y me reí un poco de la escena un poco apenado me volví a meter en la oficina y alcancé a entender algo de lo que decían la niña le preguntaba sobre mí y se reían mientras murmuraban entre ellos luego dejaron de sonar las puertas y escuché el correr de pies descalzos por el pasillo en cuanto una voz femenina y severa lo llamaba por la mañana nos fuimos a dormir por la tarde ese domingo fui de nuevo a visitar a Clara para salir y llegué mientras el servicio funerario se realizaba había muchas personas congregadas en la sala algunos con caras tristes y otros con caras de incredulidad a lo lejos pude ver en el patio una niña columpiándose en los juegos de inmediato la reconocí era la pequeña de la noche anterior en la sala de prácticas parecía algo ocupada como hablando con alguien imaginario y no le tomé importancia entré a la sala donde estaban los deudos del difunto y esperé un rato empecé a husmear entre las personas intentando reconocer a alguien y luego de un rato miré el ataúd que estaba rodeado de flores pero algo me llamó la atención la caja era más pequeña que lo normal no terminé de sorprenderme cuando mis piernas se congelaron y sentí un balde de agua helada caer sobre mi cabeza al ver que en la foto colocada en el tripie estaba el rostro infantil del niño con corte de príncipe y ojos grandes que había visto la madrugada anterior era el mismo niño que estaba jugando con la sobrina de Clara no quise quedarme con la duda y pregunté a una de las personas sobre el niño atrás de mí estaba un hombre con rostro acongojado que parecía mirar fijamente el ataúd al preguntarle si conocía al niño fallecido me dijo que era su sobrino y me contó que la tarde anterior el niño se había ahogado en un lago cercano al pueblo la familia estaba destrozada por la pérdida y aceleraron el proceso de inhumación todo era muy sospechoso no quise indagar más me acerqué al ataúd y miré el cuerpo del niño estaba perfectamente presentado parecía estar vivo aún y el color pálido con el que lo vi en la madrugada había desaparecido sentí temor y náuseas al pensar que había visto un muerto pero más aún porque la sobrina de Clara estaba jugando con él de manera amena en ese momento el piso se me movió y se abrió al asaltarme una sospecha y si la niña también era un fantasma caminé hacia la salida y me quedé paralizado pensando en eso vi el columpio a lo lejos y se balanceaba solo sentí pánico y mis piernas se petrificaron al ver que la niña de los ojos azules corría hacia mí había salido por un lado e iba con alegría hacia donde me encontraba parado y de pronto al tenerla casi enfrente de mí salió una mujer que resultó ser Amanda la hermana de Clara y la tomó entre sus brazos sentí alivio pero aún me perturbaba la idea de que la niña pudiera estar jugando con una aparición y no solo eso yo también lo había visto horas más tarde mientras fumaba un cigarro Clara llegó y me abrazó por detrás me dijo al oído viste al niño ¿verdad? no lo alucinaste en realidad si era un fantasma las mujeres en mi familia podemos ver a los espíritus pero mi sobrina hasta puede hablar con ellos yo me quedé parado la miré con temor apenas iba a preguntarle algo cuando me interrumpió agregando en este pueblo se hacen presente muchos espíritus pero veo que vos también podés verlos acostúmbrate no hacen daño solo quieren no sentirse solos el niño era muy querido en la comunidad su apellido era Mason y era hijo de un hombre rico luego de decir eso ya no quise tocar el tema no quería pensar lo fui olvidando y evitaba en lo posible visitar la casa funeraria de Clara olvidé todo el asunto hasta que un día su papá me invitó a jugar ajedrez a su casa y mientras hablábamos en cierta parte de la charla él me contó de un amigo con el que comúnmente jugaba y que había muerto hacía unos meses en un accidente de trabajo se llamaba Tony Mason al escuchar el apellido recordé al niño fantasma y casi por inercia le dije Mason ¿era pariente del niño ahogado? así es era su tío me respondió su papá se dirigió a un librero y sacó una especie de anuario en él estaban las fotografías de varios miembros de la comunidad y me mostró a Mason sentí una corriente eléctrica recorrer mi espina y la sangre se me heló al ver que el hombre de la foto era el mismo que estaba parado frente al ataúd el día del funeral del niño yo también lo había visto relajate está muerto se aparece por acá supongo que por nostalgia no tengas miedo me levanté de la silla y me fui mientras caminaba por las calles del pueblo veía a las personas pasar y no evitaba sentir miedo y una especie de duda era gente viva o gente muerta ese mes se terminó mi pasantía en Estados Unidos y tuve que regresar a la Argentina nunca voy a olvidar cuando le conté a Clara que me iba y que la invitaba a venir conmigo se le transformó la cara pasó del amor al odio estábamos en la sala de preparación de los muertos con ese olor nauseabundo cuando le dije que me iba me clavó sus uñas en mis muñecas con una fuerza masculina me miró con ojos completamente negros y me dijo no se abandona a los deudos no se deja a quienes te abren un portal andate y no vuelvas más pero te llevarás para siempre la maldición fue un shock inmediatamente su voz volvió a cambiar y como si nunca lo hubiera dicho me abrazó se puso a llorar y me dijo que siempre iba a estar en su corazón pensé que estaba loca que estaban todos locos que la fascinación por los muertos los había hecho creer su propia película y que al haber estado tantas horas con ellos yo me había empezado a sugestionar me volví y pensé que solo sería una anécdota pero aquí viene lo más oscuro de la historia volví a Argentina y les conté a mis padres sobre lo que había vivido una semana después en un accidente en la autopista 25 de mayo mis padres murieron en el acto varios años de mi vida dudé si haberles contado llevaba esa especie de maldición hace algunos años relaté esta historia a un sacerdote de Córdoba en uno de mis viajes al interior meses más tarde cuando volví a Villa María me contaron que el sacerdote se había suicidado con una cuerda de las que usan en sus vestimentas para dar misa podría contarles al menos tres muertes más que ocurrieron después de relatar esta historia ver a los muertos no es un don para mí es una maldición que ahora conocés vos que ahora sabés vos la maldición de los deudos estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop 101.5 hola hola Héctor qué tal cómo estás mi nombre es Walter soy de General Pacheco te comento hace un par de años largos atrás cuando yo era chico vivíamos en Las Breñas una ciudad allá en el Chaco y vos sabés que atrás de donde vivíamos un par de cuadras había un monte y cruzabas el monte y salías al cementerio se había armado una tormenta terrible y mi viejo me decía yo me juntaba con mis amiguitos ahí del barrio y me decía no salgas al monte no vayas a ningún lado porque las víboras se ponen bravas se ponen furiosas y le digo no papá quedate tranquilo me junto con unos amigos y a donde fuimos fuimos al monte cruzamos el monte fuimos al cementerio no sé por qué nos metimos en el cementerio nos metimos y arriba de una tumba había dos víboras pero eran enormes enormes no sé si estaban apareando no sé si estaban peleando no sé qué mierda pero bien arriba de una tumba volvimos blancos me acuerdo con mis amigos excelente programa Héctor un abrazo contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 quien habla en vivo hola buenas noches si buenas noches como te llamas bueno 11 27 84 10 73 Héctor mona buenas noches les cuento que yo hace cosa de 26 años perdí un embarazo de 5 meses y medio rompí el útero me estaba desangrando mi esposo se da cuenta de lo que estaba pasando sale a buscar ayuda de mi hermana y mi cuñado soy una persona grandota me llevaban entre los dos al auto en medio del patio me desmayo si bien no vi el túnel ni gente muerta había en el patio un gran álamo muy antiguo no sé cuánto tiempo estuve desmayada pero en ese lapso vi el árbol que emitía una luz cálida y hermosa me dieron tantas cachetadas y sacudidas para que reaccionara que desperté no quería volver a desmayarme porque sabía que no me iba a volver a despertar soy Lucía de Tortuguitas el programa está espectacular los escucho todas las noches 11 27 84 1073 ya sabés para hablar en vivo 11 27 84 1073 en twitter usamos numeral de 2024 pop radio son los últimos minutos antes de llegar a las 12 de la noche en este super martes 18 de enero del 2022 Héctor esta historia quiero contárselas a ustedes soy Gustavo te cuento esto fue un sueño que tuve hace un año resulta que yo a mi madrina no la veía desde hacía 10 años cuando la volví a ver fue en un 15 de mi sobrina se alegró pero no se sorprendió mucho ella sabía que me iba a encontrar aparte de todo ella era un banda y en ese momento me dijo cuando me vuelvas a ver va a ser en mi velorio lamentablemente fue así después de su velorio la soñé y ella en el sueño estaba con su marido mi tío muy querido de parte mía él también falleció pero hace 20 años yo no quería despertar sabía que estaba soñando en el mismo sueño yo me levanté de la cama me vi acostado y mi madrina me dijo no tengas miedo yo le di mi mano lo vi a mi tío a su marido y me gritó diciendo que yo no tenía que estar ahí porque estaba muerto yo le respondí le dije yo estoy durmiendo vos estás muerto no quiso saludarme se fue gritando me esquivó pero yo me sentía bien sabiendo que pude verlo y hablar con él después de 20 años de su muerte mi madrina me dijo que él me buscó que él quería hacer contacto conmigo gracias por el programa quien habla por teléfono hola buenas noches hola que tal Héctor Mauricio te habla de Resistencia Chaco hola Mauricio bienvenido te escuchamos escuchamos tu relato bueno lo que te quería contar yo cuando era más chico digamos pero he tenido 12 14 años nosotros veníamos una planta alta en mi casa y un día o sea gráficamente era un día nublado nubladísimo normal y un día estábamos en la parte trasera que era un balconcito que tenía en nuestra casa y yo estaba solo y cuando no sé por qué desde esa ocurrencia viste esas nubes bajas de grito o sea se me ocurrió gritar fuerte como retombaba mi grito digamos contra las casas y donde va que grito el mismo grito cuando rebota entre las casas en una parte de una casa en otra cuadra frente a mi casa sería cuando rebota es como que el grito pega rebotando hacia el cielo y fue una cosa de cierto otra cosa de ver cómo se fumaban rayos que hacía como cuando tiraba un cascote en el agua pero en la nube entonces si me explico eran rayos que rebotaban cuando rebotaba el grito pegaba en el cielo rebotaba hacia el cielo se hacía una nube o sea se hacía un rayos que se abría y hacía la forma de un disco y en eso como que quedé sorprendido dije no no me lo creo yo le llamo a mi hermano a mi hermano desde ahora una persona yo tengo 32 y mi hermano tiene 30 por ahí no sé si se acuerda o no le llamo le iba a una vez vení porque no no puede ser vení mirá esto y vuelvo a gritar con fuerza y pasó lo mismo y él me quedó mirando y volvió a gritar y es como que gritó y no pasó nada después volvió a gritar y como que eso donde estaba parado la nube estaba muy oscura se empezó a aclarar y no volvió a suceder al tiempo de eso una vecina me dice que suponete a dos semanas pero ahí venía a tomar mateo con mi abuela la tarde nos comenta que ella salió a tirar la basura y donde dice que sintió un ruido como electricidad sacando la basura temprano se le ocurre mirar por el cielo y ver un triángulo con tres luces en cada punta negro gigante que nacían o sea ruido fuerte era flotando digamos al norte de resistencia y vine y le contó a mi abuela porque mi abuela era muy muy creyente de todo tipo de cosas y vine y se lo contó y ella me comentó a mí yo le comenté mis susteros los que están gritando los días y ahí fue nosotros mismos esta especie de ola que se formaba con rayos era ahí fijo y estático digamos y así montones de veces ven que vimos luces que nos siguieron pero te estoy hablando cuando yo era más chico ahora en estos tiempos bueno pasaron otras cosas pero no de la índole ovni por así decirlo porque era algo que estaba ahí flotando que no se sabe que era che gracias por compartirlo con nosotros te mando un gran abrazo loco no Héctor un lujo gracias por la llamada gracias a vos contale a todo el mundo que estamos en la pop de lunes a viernes a la noche obvio obvio siempre comparto dale un abrazo suerte chau chau vos también contale si te llaman de ibope o te mandan la encuesta por mail de cantar ibope tenés que responder que sí que escuchás radio de noche que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchás pop 115 de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche vos escuchás la pop 115 vieron que hay nubes con formas de ovni lo que contaba el amigo son nubes de forma lenticular busquen así googleen se forman en dos pisos son como una lenteja gigante una sobre otra son parecidas a una nave espacial blanca son las nubes de tormenta que crecen como torres pero hay también versiones de que en realidad hay ovnis hay naves extraterrestres que toman forma de nube y claro que mejor que camuflarse en el cielo entre las verdaderas nubes por eso a veces miramos para arriba y vemos una nube que tiene un movimiento diferente al resto será una nave una nave camuflada y nos observan desde arriba viste alguna vez algo así 11 27 84 1 0 7 3 nubes ovnis son reales estamos en vivo en internet www.radiopop.fm nos escuchan en todo el mundo www.radiopop.fm y acordate que este programa y todos los programas los colgamos en mi canal de youtube que es Héctor Locutor Héctor Locutor podes hacer maratón de la noche paranormal suscríbete gratis a mi canal de youtube buscame como Héctor Locutor Héctor Locutor suscríbete y escuchanos hola buenas noches un gusto poder hablar con ustedes la verdad muy buena la radio la primera vez que lo escucho y está muy bueno la verdad bueno yo quería contar mi historia mi historia pasó cuando yo tenía 10 años que perdí a mi mamá bueno un accidente me pasó que estaba en mi casa y mi papá estaba trabajando yo soy hijo único estaba solo tenía 11 años y cuando me dormí porque me quedé dormido ella se me apareció en el sueño pero en el mismo lugar donde yo estaba o sea vendría a ser la cama y ella estaba vendría a ser en mis pies y y bueno me empieza a decir perdoname por todo lo que pasó lo único que te pido que cuides a tu papá que lo entiendas y que le hagas caso y bueno le di un abrazo y cuando me despierto estaba en el mismo lugar y cuando miro para la punta de la cama estaba la sentadera de ella la verdad que fue algo muy muy loco para mí es mi vieja y bueno tengo 42 años ya casi 41 perdón casi y y todavía lo siento Héctor Rossi en la pop 101 5 quien habla por teléfono hola buenas noches hola Héctor como muy bien como te llamas bueno lo reconectamos se cortó ahí estaba en vivo si querés contar tu historia la palabra vivo al 11 27841073 estás ahí hola Héctor como te va buenas noches hola Pedro hola Pedro bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia si mira esto pasó en Mar del Plata hace varios años habíamos ido con la familia a pasar un fin de semana viste y bueno yo era pibe tendría 20 años viste como pibe dormí en la cama marinera del living que había viste y bueno estaba durmiendo y de golpe estaba por amanecer y siento que me vienen y me dan la mano como en forma de saludo viste me despierto y me encuentro con toda la mano dormida y el brazo extendido viste yo siento que alguien me vino a saludar viste fue algo re loco o sea vos y mientras lo contás ahora ladra el perro que no es casualidad si si o sea el brazo dormido cuando te despertaste pero en el sueño venía alguien a darte la mano claro venía alguien a darte la mano pero nunca pude detener era como una sombra era una sombra pero una sombra oscura era algo demoníaco claro era algo medio raro viste y te cuento otra rapidita si trabajando de seguridad una vez 3 de la mañana yo era franquero viste cubría las garitas en barrio viste y siento 3 de la mañana veo en frente de la garita sentada en un cordón una nenita viste que me miraba viste agacho la cabeza y digo no puede ser que estará pasando esta criatura por Dios que hago llamo a la policía vuelvo a mirar y no había nadie salgo de la garita empiezo a mirar para todos lados no había nadie después averiguando con los vecinos me enteré que en esa casa había muerto una chiquita viste y vos la viste y después comentándolo con otros vigiladores que fueron también se les ha parecido gracias por compartir tus experiencias te mando un abrazo un abrazo lo sigo del año 2016 cuando sigo la otra noche contale a todo el mundo que estamos de 20 a 24 en la pop quedate tranquilo que ya saben todos mis contactos te mando un abrazo un abrazo nos vemos chau chau señoras y señores con esta historia si les parece bien en este martes 18 de enero del 2022 salimos del clima paranormal contanos tu experiencia paranormal 11 2784 1073 el whatsapp de la noche paranormal bien loco siempre llego a las 12 porque porque escucho la noche paranormal normal 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 vamos loquillo dale que nos vamos soy Alejandro soy Alejandro dale querido a mi hermano y amigo Ariel de la línea 20 saludos Ariel de la línea 20 quien llegó a las 12 de la noche con nosotros en este super martes 11 27 84 1073 hola Héctor hola chiquis llegué a las 12 saludos para todos quiero videos en el whatsapp paranormal en el 11 27 84 1073 Héctor yo llegué a las 12 con vos hola Héctor hola acá con mis hijos con Fernando y Joaquín llegamos a las 12 muy bien loco aguante loco aguante la familia escuchando la noche pop Héctor espero que te haya gustado terminamos junto a las 12 no bueno te agradezco mucho loco Héctor llegamos a las 12 con mi papá y mi mamá paranormal paranormal bueno 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 estamos en vivo ese era un enano eh no era un chico o sea aguantamos hasta las 12 siempre un saludo para Karina Samantha soy Darío saludos chicos bueno menos mal que volvieron me estaba aburriendo bueno y ya empiezo a tener miedo bueno hola Héctor estoy escuchando acá la radio estoy yendo a mi casa bueno a que hora querido retarde vas a tu casa gracias a todos por acompañarnos en este martes sigan usando el hashtag numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio me pueden hacer el aguante ahora en canal 26 se quedan en pop radio los que quieren mañana a las 8 de la noche noche de miércoles volvemos en vivo eh de 20 a 24 pop radio ya sabes ayudanos un montón agendate el whatsapp paranormal el 11 27 84 1073 el whatsapp paranormal te lo agendas ahora mismo 11 27 84 1073 la foto de perfil del whatsapp paranormal la amplias haces una captura de pantalla de la foto de whatsapp paranormal y la reenvias a todos tus contactos y a tus grupos de whatsapp y les pedis que ellos hagan lo mismo que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos así cada noche somos más en la noche de la pop de 20 a 24 che gracias por todo siganme en instagram arroba hector locutor ok a ver quien me empieza a seguir desde hoy casi a las 12 de la noche de este martes me empezas a seguir en arroba gracias por ver el video